Joder, que trabajo me ha costado hoy, leñe, buenas tardes, pichufluras, como nos ha llamado Sparrow, eternos, eternos, no se llama eternos, estaba yo diciendo, voy a echar de menos Sparrow en estos directos, porque él nos pone los nombres a los juegos y nos llama de cosas espaciales, eternos y cosas así, y estaba yo pensando como nos íbamos a llamar en este juego y me faltaba el Sparrow, así que me alegro que hayas. Muerto, Sparrow, buenas tardes Sparrow, no lo voy a decir por orden porque he tenido que reiniciar el OBS, o lo mismo acierto, buenas tardes Forsare con Crocasido, buenas tardes el flaco, buenas tardes Cromatio, buenas tardes al secretario, el secretario no, buenas tardes Jesús Rodríguez, hola Jesús, buenas tardes Nolbit, hola Nolbit, oh coño Nolbit, Nolbit es ya sé quién es, Nolbit es el, como te he nombrado, que se me ha olvidado, vicesecretario de asuntos personales de, no me acuerdo de qué más, es que le he puesto un título todo largo, de esos de 7, 8, de 7, 8 a esto, todo importante, le he dado un título a Nolbit, Buenas tardes Zero Kill y buenas tardes, hola Cthulhu, hola Cthulhu, que nuevo juego de rol, sí, pero lo empezamos ayer Jesús, te lo perdiste ayer, ayer ya nos hicimos el prólogo y hoy ya vamos a poder jugar más, más a gusto, porque ayer nos tragamos toda la historia para saber de qué trataba y hoy esto, de bichitolandia, de bichitolandia, te he puesto un título ahí de 3 kilómetros, te voy a mandar un beso de amor verdadero, verdadoso, ay, Lauces, hola Lauces, buenas tardes, está el secretario ahí pendiente de todo, que no se me escape ninguno, llevo todo el día sin matar bichos, te tienes que ir al salón, si no te callas, sí, secretario, eh, no, te puedes quedar aquí, pues si te portas bien, si no, no, eh, hola mi playa, hostia, esparro, y yo que me alegro, yo he estado toda la mañana comprando, y tengo que decir, que hoy estoy contenta con el secretario, me ha regalado un ratón, que os conté ayer, que se me había roto mi ratón, llevo, este sería el tercero, este año, creo, yo no sé, estoy teniendo mucha mala suerte, el ratón este, por, me acabo de dar cuenta, de que es la misma marca, que la silla, que me compré el año pasado, eh, mirar que ratón me ha regalado el secretario, es rosa, con led a los lados, y en la rueda del ratón, que lo puedes configurar en la página, y, y eso, no estoy haciendo publicidad, es que es rosa, y es bonito, lo he visto, y he dicho, quiero ese, que es rosa, vale, y resulta que tiene un este, que se le puede configurar los leds, y que purpurinen, y salgan arcoíris, y cuchufletas, es de cinco botones nada más, vale, porque yo no me apaño con otro, de otro modelo, y es de más gaming como la silla, y me ha costado 25 euros, en una tienda de esas, de chismes, que venden cosas, eh, que no es ni eso, no publicidad, son los que estoy contenta con mi ratón nuevo, rosa, que no, que no, que es de botones a los lados, un auténtico ratón gamer, pongo muchas comillas, es uno que tiene 500 botones, eso se lo han inventado los millenian, porque en mis tiempos, de hace muchos años, yo jugaba con un ratón de estos, y ya era gamer, yo, hace 20 años, yo era gamer también, eh, hace 20 años era friki, ahora, ahora somos gamer, pero es rosa, y es muy bonito, y brilla purpurínico, y estoy contenta, y la acabo de instalar, y va súper bien, y, ¿qué se me ve? ¿se me ve algo? Se ve el suelo, también se veía, ¿qué más da? A ver, así sí, por favor, se te da una cámara de 20 euros también, ¿qué pasa? No soy mucho y millonaria, si yo fuera mucho y millonaria, tendría un equipo como el Rubius, ¿vale? En lo que hay, no se puede sacar de donde no hay, ¿sabéis lo contigo? Lo que hay es lo que hay, y el día que me ponga una super full cámara HD, lo mismo me dejáis de seguir, así que mejor con una cámara normalita, que se me vea un poco piselada, porque si se me ve en condiciones normales, lo mismo yo me quedo sin gente aquí, porque dice, ¿qué es eso a lo que estábamos viendo durante tanto tiempo? ¿qué trauma he cogido? ¿sabéis lo que os digo? Es gamer porque tiene lucecitas, ah, vale, no sabía lo de las lucecitas, con uno de bola, este, este, no sé, tiene la forma ahí, tomolona, que se te acoplan los dedos, y además no tiene mucho chisme para limpiar, porque yo los ratones los ando limpiando todo el rato, y la verdad es que se va a limpiar súper guay, con una bola, ah, sí, eso creo que yo tengo uno guardado aquí de emergencia, creo que está utilizando uno de esos de, de bola, sí, pero de bola, ¿cómo es de bola? Los redonditos, así teníamos uno, que se llenaba de mierda, eso, yo he tenido de esos, que había que sacarle la bola para limpiarla, que se cogía un costrón del 15 ahí de arrastrarlo, es verdad, hola, es verdad, había que desenroscarla, ¿no? la parte abajo, eso, hola Ayrin, buenas tardes, que, venga, vamos a, niña, no seas pelota, ¿qué quieres? Oye, ahora cuando guardemos, es que me está dando yuyu, yo he estado jugando aquí, he aprendido cosas nuevas, ahora os enseño cosas que he aprendido, mi partida esta porque he soñado con el juego, ¿vale? De hecho me acabo de comprar todos los cromos que me faltaban en Steam, y tengo en el perfil mío de Steam, lo podéis ver si le dais al pinchito de Steam, a la Selene de fondo, que está guapa, la Selene, me encanta, que sí, que le cargo, espera, esta mi partida y esta... ¡Qué corte! ¿Qué corte? Te habrá dado a ti, que aquí está todo perfecto, ¿eh? Ha dado un corte, dice el secretario, actualiza la página. Sí, ha dado un corte, no se ha dado un mito bien, de modo que se apulsa. Pero, ¿qué corte ha dado? ¡Qué ha pulsado! Que yo no pulso aún, ¿eh? ¡Pulsa! ¿Se ve o no se ve? De mugre, dice, se cogían un costrón ahí, a ver, esta es mi partida y esta es la nuestra de aquí. Pero ya va bien, ¿no? Me estás poniendo muy nerviosa, secretario, que te... Que te he hecho al salón, pero eso habrá sido cosa de Twitch, y es que está el Rubius y el Ebay y todos ahí haciendo directos, ¿yo qué culpa tengo? Me ha costado cinco intentos poner todas las resoluciones. Como no soy partner, pues no me dan todas las resoluciones, chicos. Y esto es un estrés. Esta es la... Confirmar, la dos. Y voy a hacer el Sabe en la tres, porque como están tan cerca, no me fío de que me equivoque de esto. Pero ya está bien, ¿no? Ayer cambió un poco las sombras, a ver si optimizaré el juego y que me vaya un pelín mejor con el OBS. No me lleve lo contrario. Que te calles. Que yo digo que si va bien o no va bien. Y si se pone rojo esto, se pone rojo. Me vas a hacer que me salga cara de demonio, ¿eh? Mírala, qué guapa la Selene. Es que no sé por qué en este juego va tan mal el OBS. Que luego se ve bien que he estado viendo el vídeo. Lo tengo para publicarlo, el capítulo 1 en YouTube. Luego después lo publico. Vale, se ve bien y no hace cosas extrañas. Se ve mal. ¿Perdón? Se ve mal. No me fío de él. Vosotros he de decirme lo que el secretario este toca a pelotas, chicos. Vale, me he enterado de muchas cosas. Que os las voy a explicar. Para poder conseguir la montura tenemos que ir a Necarofan. Como no se nos había ocurrido. Pero es que nosotros estamos aquí y esto está todo lejos, chicos. Se nos ha desbloqueado. Mirad, cuando hemos llegado aquí. Que tenemos que llegar a la ciudad. Esta es la ciudad de Eresol. Parece el WoW, chicos. Parece el Ventor... Bueno, no parece Ventormenta. Es diferente, ¿no? Pero que me recuerda al WoW, chicos. Esto precioso, lleno de gente y de... Edificios y mercaderes. Y está ahí toda la chicha gorda, ¿vale? Mola un puñado, chicos. He soñado con el puto juego este hoy. Hola, Edita preciosa. Buenas tardes. Tiene... Tenemos que ir para tener la montura hoy. Pero es que llegar desde aquí hasta aquí. Esto es una chungada que te cagas de luchas y combates. Ayer me mataron en mi otra partida, ¿vale? Un bicho todo enorme que salió. Es todo difícil el puto juego a partir de cierto nivel. Mirad aquí, yo no sé qué hay, pero se está desbloqueando. Chicha, chicha. Aquí, aquí hay cosas tochungas, chicos. Así que... Eso. Y luego he descubierto. Vamos a hablar de la barra de BTA para el que no lo sepan, ¿vale? Si conocéis los que conozcáis, que seguro que sí, el Final Fantasy utiliza el mismo sistema de combate que el Final Fantasy, ¿vale? En español sería BTA, que la llamamos BTA, la barra que decíamos ayer. ¿Qué es BTA? ¿Qué es BTA? Ahora lo traduzco las siglas, ¿vale? Y en inglés sería lo mismo, pero en inglés, que cambia ATB, ¿vale? En español, me lo he apuntado, yo la llamo barra de concentración, que es mucho más fácil. En español se llama Batalla de Tiempo Activa, porque según va pasando el tiempo, es todo activo. Aunque sea el combate por turnos, es activo, ¿vale? Eso es lo que significa. Y ATB es Active Battle Timer. Ojo, ¿qué timer? ¿Qué tal lo he dicho? Soy un artista. Pues eso, Batalla de Tiempo Activa. Eso es la barra de BTA. Que ayer decíamos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Los pollos butantes están aquí. Y yo pensando que era aquí donde conseguía la montura, pero no. Y además que tengo la skin. Otra cosa que tengo que decir. El juego tiene Warshop de Steam en el que podemos descargarnos mod. No sé si funcionarán. En el que tienen skin para el Darion, skin para más skin de Darion y skin de espadas. Y puedes crear tus propios mods, si se te da bien el moldeado de 3D. Crear mods para las armas. Y luego cuando te vas aquí al inventario, a vestimenta, te aparecerían aquí. Y entonces tú seleccionas la espada y le pones el mod, la skin que tú quieras, ¿vale? No quería probar porque digo, a ver si se me va a joder. Porque creo que son del 2018-2019. Y digo, lo mismo, no está actualizado y no funciona. Esto, este que tengo yo es pagado, que es DLC oficial del juego. Y es la montura del... Del necaro y este es pagado, que lo podéis comprar por 79. Sería el default así y la... Es como guerrera. Mirad. Ay, que no se gira. Qué ganas tengo. Vamos a ir hoy a por él. Sería así la esta y así la esta. Esto bonito, todo bonito esto. Y yo seleccionaría eso, ¿no? Y todas esas cosas. No quiero ver a los pollos, ¿por qué? ¿Dónde está el pollo? A ver qué opinión te da. De hecho, la carátula iba a ir con el pollo hasta que me he descargado el paquete de prensa ese para los que hacemos esto. Y, pero en principio, yo le iba a echar una captura al pollo, recortar al pollo y ponerlo en primera plana al pollo. Ay, todo gordo el pollo. Que es todo bonito el pollo. Me está poniendo muy nervioso ese gato. Que no te pongas nervioso. Espérate, a ver. Vamos a ver, a ver. Tenemos misiones. Tenemos el buscador de cristal. Creo que cuando consigamos recoger cristales de estos es bastante difícil porque están como muy ocultos, ¿vale? A la que recojamos 10 tiene hasta logro de Steam. 55 logros de Steam tiene el juego. Así que son un montón de logros para conseguir a quien le gusten los logros, ¿vale? Eh, hay que recoger esto. Creo que si le completamos la misión a este, creo que lo vamos a poder reclutar porque gran el nombre me suena que lo he visto yo en la wikipedia como personaje jugable también, ¿vale? Vamos a coger las misiones del panel este. Hacemos esta y vamos a intentar ir a ver un poco la ciudad y vamos a ir a por el Necaro. Que yo quiero la montura pues para ir a la montura, ¿vale? Me dan pantalones de tela, 180 de oro y 500 de experiencia, ¿vale? La aceptamos. Cuando cobremos la... Cuando completemos la misión tenemos que venir a cualquier cartel. Se puede cobrar, ¿vale? Eh, te la marca, si la tienes en seguimiento te marca para donde tendrías que ir. A ver, están para acá, para acá. He guardado, he guardado. Bueno, se acabó de cargar, ¿no? Está para acá, por la salida aquí arriba. Y vamos a matar a esto. El gato hace breidad. Si hay unos gatos que se están moviendo todo el rato. La ciudad está petaísimo de gatos. Oye bien el sonido y todo, ¿no? Hola, Espartan, cariño mío, que no te he dicho nada de esto que tengo un montón de Espartans. En la ciudad podemos comprar recetas. Mira, hierro. En la ciudad podemos comprar... ¿Dónde está Darion? Darion. Darion. ¿Se me ha pedido mi hermano? ¿Dónde está Darion? Lo podemos dejar en reserva si queremos, pero no, porque yo quiero que suban estos dos a la vez. Ya veremos, a ver, cuando tengamos más personajes, a ver a quién dejamos en reserva Darion. Cago en la leche. Hay puzzles, hay puzzles aquí para pensar y de todo. Puzzles y cada vez son más complicados de hacer los puzzles, ¿eh? Que tiene de todo el puto juego este. Habrá muchos, pero como... Yo no creo. Es verdad. Cada Espartan es un mundo. Mira, mira, Darion. ¿Qué has estado haciendo? Él se me pone todo nerviosa. El Darion. Vale, vamos a matar a los Tecno... Esto, a ver si le pillamos... Antes... Están en la piedra. La piedra esa es de defensa, de armadura, ¿vale? Así que mejor que la pillemos nosotros antes que ellos. Vamos a ver. Les hacemos un ganqueo... Por la espalda, sin que... No, no la vamos a pillar. Está todo lejos. ¡Te cagé! ¡Mierda! Creo que no le he dado antes. No le he dado, tío. Era un ganto cutre hecho. Que va con retrasos el chat. Pues eso no es cosa mía, que no está puesto en el... En el modo lento, ¿eh? El chat. Este es fácil, ¿no? Vale, la que estaba cheta era la Selene en esta partida, ¿no? Espérate que no he mirado. Mata a todos los enemigos sin aprovechar sus debilidades elementales. Vale, pues... Vamos a pegarle a Melee. No le tiramos porque como no sé a qué son ellos que les duele más. Y el fuego, la tierra, el aire y todo eso. Les pego a Melee con los dos y ya está. No te tardemos. Hay que levear la espada del Darion, ¿eh? Hostia, 49 que mete... Estos son humanoides que ayer no habíamos luchado contra humanoides, ¿eh? Meten, meten. Me han dado seis aéreos. Eso es el dinero, ¿vale? Pero va, va, va bien. No va lagado ni va nada, ¿no? Ah. Si va mal, me hacéis señales de humo ahí. Por favor, que no me entero y como... Tengo que escribir un correo a ver si... Mierda. No, no, no. Hostia, contra tres, tú. Sufre daño 0 de 394. Vale, eh... No, 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 aquí como los zumbens los tres tienen ventaja a ellos, ¿eh? Hay que mover a la Selene para atrás. Hostia, tú que mala pinta tiene el del pelo verde. Vale, tú dale a ese. Hay que mover a la Selene. Me pegan, ¿no? 39. 38. Joder, pegan, ¿eh? 37. Te lo vas a comer todo. Vale, muévete. Desde aquí les cazo a todos, ¿no? Muévete aquí, princesa. Estarán tocadas... No tengo hechizos con la Selene. Sí, sí que tengo hechizos con la Selene, ¿no? Dale a este. 140. Vale, sí. Vamos a darles... ¿Cuánto daño llevo? 157 de 394. Sí, nos va a dar tiempo. 200 de 394. Está llenando las barras de BTA. Cuando está en batalla va... Y cuando no está en batalla, ¿no? Es que son todos aquí muy... Tío, estoy por echarme una poción. Otra ronda más no aguanto, ¿verdad? Me voy a quedar muy, muy, muy... Vamos a matar a este. Me voy a quedar súper jodida. Me van a pegar estos dos ahora. 239 de 394. Vale, le voy a echar... Le voy a echar una poción que la palma, ¿eh? Toda la poción. ¿Pero cuando no está en batalla no va bien o qué? Joder, tío. Tengo que encontrar una solución. Se está curando este. Voy a echarle de rayo. A ver si... El de rayo lo castean o... Tengo una mierda de velocidad de lanzamiento. Está el de Arion, ¿no? Va, ya se lo carga. Tenía que haberle dado al otro. ¡Se ha movido! Se ha movido este. 174 la ha metido. Vale, y no se puede interrumpir este. ¿Qué ha puesto? ¡Ojo! ¿Qué es eso, tío? ¡Cómo mola! A ver... Es que... Es que no sé qué es esto. 300 le he metido. Vale, hay que sufrir daño hasta 394. Que si no, no nos dan el dinerito, ¿eh? Eh... Es que ya se lo carga. Le... Le... No. Tengo que bloquear. Voy a bloquear. Es que creo que me lo cargo lo mismo y no me completa la misión. Que me meta el daño. A ver, ¿qué demonios es eso? Pues para saberlo, ¿no? Le toca al Darion. Que necesito que... Es como una bomba, tío. Es como una bomba, el... Vale, muéve, tía. Es una bomba antipersona, el... El bicho. O sea, no podemos mover al personaje. Vale, bloquea, tío. Ahí se completa la misión. Joder. Eh... ¿Por qué se va para allá el gilipollas del culo y no me pega? Quiero que me pegue. Ahora, ya está. Ya le podemos matar. Ah, esta que pase porque ya se lo carga el... El Darion. Mátalo. Hostia, ponen hasta bombas, chicos, y todo. Contará como tres... Para la misión de Tecno Bandidos. Sí, se ha contado. Llevamos cuatro. Cuatro de... Una bellota me ha dado. Vale, nos faltarían dos Tecno Bandidos para... Para la misión. Qué ganas de tener la montura. Sí me van a gankear ahí. Gema... Dime que es la gema amarilla la que le faltaba al este para ponérsela en... No, es azul. No tengo azul. Vale. Eh... Tiene brecha eléctrica. No. No le voy a quitar un hechizo. Prefiero llevar los hechizos, los cuatro tipos de hechizo que hay. Se la dejaré para el Darion para cuando... Tenga ahí... A ver si me sale la azul me tiene que salir, ¿no? Si no va a haber más Tecno Bandidos de estos. Aunque si los... ¿Eso qué es? Es para las hembras. Porque son... A ver... El primer combate que hicimos ayer fue contra un Mecha, ¿eh? Que fue contra un... Fue contra un este... De... Un robot, ¿no? Se supone que son. Mirad, estas son las... Uy, unos brazaletes. Estas son las plantas de cristal. Estas. Fruta cristalina. Objeto clave. Y cuando la recogemos se nos va aquí a objeto clave. Y necesitamos 100 de estas, ¿vale? Yo creo que... Por eso es tan complicada la misión. Porque... Eh... Podemos desbloquear ese personaje. Ven gatito, ven gatito, 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 gatito. Últimas palabras. Ojo... Son todos graciosos. Aquí yace enterrado junto a su amo, bamboleo. Era un necanguro de 363 kilos. Al que nada le gustaba más que sentarse en el regazo de su amo. A ambos se les olvidó que una barca podía hundirse. Lo de las lápidas está todo gracioso. Los epitafios que tienen las lápidas es todo gracioso, ¿eh, chicos? Me vais a decir que no. Ayer leí una que casi me hago caca encima de la risa y todo. Y digo, esto se les va la olla con los epitafios de las lápidas, ¿eh? Son todos... Son todos graciosos. Oye, me vale el... El este, el brazalete. No. Llevo... Llevo... No. Velocidad, ¿eh? Me quedo. Los míos son azulitos. Ahí vale. Ahí hay un ternobandido. Hay dos, hay dos. En el pelo rojo. Vamos a ver si... ¡Aaah! No sé si le he dado. Sí, sí le he dado. Sí le he dado, sí. Vale, ¿cuántos son? ¿Uno, dos? Son dos, ¿no? Tengo yo... Tengo yo la piedra, ¿no? Vale, están stuneados. Estos no valen para nada. Acaba el combate sin usar dos veces la misma habilidad. Me cago en todo. Vale, golpe a melee. Golpe a melee. Golpe de fuego. Vamos a darle en orden porque si no lo se me olvida. Golpe a melee. Golpe de fuego. Paso, porque cuenta con movilidad. No jodas otra vez. Te muevo aquí. Vale, ya no se puede utilizar ni mover ni bloquear. Golpe de rayo. Vamos a confiar en... Selene. No. No confiamos en Selene. Usar una poción cuenta como... Usar una poción... Para completarla. ¡Oh, qué tramposa! No, dime que te lo cargas. Usar la poción de salud. Si tuviera más hechizos sería más fácil, ¿vale? Esto es malgastar. Pero es que como quiero completar todas las misiones... Y ahora le tiramos golpe de tierra y supongo que no lo va a castear. Y ahora ya se ha jodido y he gastado poción de salud y poción de esto. Y no puedo. Toma cargatelo. Ya, tomad por culo el dinero. Joder. ¿Qué pasa? ¿Quién ha muerto? Cthulhu. Que no ha muerto. Que no ha muerto. Morí ayer. Morí ayer contra un bicho que me hizo una carga que me reventó a los dos personajes a la vez. Era como un jabalí gigante boss o algo. Vuelve a un tablón de caza. Vale, vamos a... No, 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 no. Te pillado. Afecta tres alteraciones de estado. No creo que lo consigamos, eh. O lo mismo. Fuego, tierra y eléctrico. Contará como tres. No le va a dar el daño, eh. Nah, se muere antes de... Se va a morir antes de que se le meta a los tres hechizos. Nah, mátalo. Nos quedamos sin los dineros. Pero bueno, luego en la ciudad te forras, eh. Que aunque vale todo muy caro. Y solo la comida, dormir con comida, vale 200 el barato y 500 el caro. Así que eso ya iremos administrando bien. Pero hay mercaderes que venden las recetas y venden de todo. Esto es un puzzle. Esto es un puzzle. Esto es un puzzle, chicos. Tenía que... Vamos a... Que pase la... Selene. Vale, hay que mandar. A ver. ¿Por qué se ha abierto si ha pisado el rojo? Era rojo este, el primero. Vale, hay que mandar al Darion. Al verde. Selene va acá. Ahora el morado. Creo que está abierto. No, ahora espera. ¿Por qué se está atinando? Se me cerraba. Se me cerraba, tío. Pero ahora, espérate como era. Había que mandar al Darion. A ver un momento. Se me cerraba. Se me cerraba. Eh, qué morada la... ¿Cuánto me queda de barra? Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, había un bicho dentro, creo. Ya está dentro. Hay tres cofres aquí, eh. ¿Dónde está? Había un bicho, eh. Por lo menos ayer. Vale, pues parece que cada partida es un mundo, eh. Poción, gema. ¿Era azul la gema que necesitaba? Eh... Eh... ¿Qué se me va? ¿No era azul la que me han tirado? Hostia, pero no es igual. Bucle temporal, mete este. Este es menos azul, eh. Hostia, que lo mismo, es verdad, que había las variedades de colores luego. Entre... Entre gemas, esto. No, pues nada. Seguimos igual. Con joder, qué susto. No habrá un bicho aquí que me esté esperando de... De canqueo, ¿no? Ayer sí había un bicho aquí, chicos. De esto. Tiene un montonazo de cosas esto, tía. Hasta que te lo... Aprende esto. Me he tenido que empollar la Wikipedia ahí. Mira, otra gema. ¿Era morada? No, era azul. Qué poca retentiva, señora. Tiene usted. Vale, eh... Vamos a ir a cobrar la misión. Y vamos a hacer la... La de la ciudad. Porque aquí en este tablón... Creo que se reinician... Una... Una al día. Se reinician de... Estoy cansada. Debería de descansar un poco. Lo mismo, ¿no? Podemos pasar de los bichos si queremos. Pero a ver, cuando haya que ir a farmear colas de bichos y... Las colas de los Orocos valen a cien dineros. Valen tocaras de vender. Se pueden vender ahí en la ciudad los mercaderes. Con la de Orocos, cien dineros. Vale, y con eso nos haríamos muchos millonarios ahí a tope. Se ve bien, ¿no? No se ve la vaina, ¿no? Adita, ¿tú qué entiendes? Que confío en ti. Voy a guardarlo en el tres. Y el uno es la mía y el tres es la de aquí. Así que se separen de un hueco, porque no me fío. No da ni tirones ni nada, ¿no? Completada. Pantalones y 180. Terminar. Subimos de nivel. Dos de magia, dos de defensa. Bueno, creo que voy... Ya ni más misiones hoy. Creo que voy sin pantalones yo, ¿no? Eh... Pantalones, mira. Ya tienes pantalones, guapa. Que ibas en bolas ahí. Madre mía, que pintas con uno de cada tier que tengo el este. Vamos a... Hay que ir a Erelshor, ¿vale? Que es la ciudad. Y tenemos que hacer... La de los cristales la dejamos ahí. Si los vemos, los cogemos. Están por todo el mundo, ¿eh? En busca del maestro de Selene a... A Erelshor... Por aquí. Vamos para allá. ¿Cuál? La que tengo puesta... ¿Se podrá cambiar? A ver. No, es que no es azul. A ver, es que ayer me dieron un arma... Que tenía una pedazo de rama que lo flipas de gemas y salían en gris como que necesitaban nivel de arma. O sea, hay armas que necesitan nivel de arma desbloqueado para poderle poner las gemas. No es ese azul. Porque no sale aquí. Debe ser otro azul. No lo sé. Se ve bien. Yo tengo mala conexión y lo veo bien. No se traba ni nada. Vale, vale. Es que como se me pone rojo lo ves y ya me pongo todo... Todo nerviosa. Ya sé que soy muy cansina. Me lo podéis decir. Que luego subo el vídeo, lo que sea. Y me digo que se vea muy mala calidad. Mira que estoy yo ahí... Insistiendo para que me digáis eso. No me deja, no sé, la gema esa. Lo mismo es para otra cosa la gema esa, ¿eh? Qué bonito. Está haciendo de noche. Vale, no hemos dormido. Luego dormimos allí cuando lleguemos. A la ciudad. Estas no se pueden coger. Vale, están ahí. Pero si vamos así rodeando, pasamos, pasamos de ellos, ¿vale? Los pesados estos. Vamos por aquí. Coge, coge. Que no nos ganquen. Eso sí, que estos... Mira, los orocos esos son los que os digo. Los orocos esos son... Son los que tiran la cola de oroco que vale 100. Es de color azul. O sea, que es objeto de esos caros caros que te cagan, ¿no? Hay que... Va a haber que descansar. Se está haciendo de noche. Lo que me falta es el reloj que todavía no he encontrado. Donde... Donde está el reloj. El reloj de juego, tenemos que mirar cómo es el sol y eso. Porque se supone que todo nos afecta el... El clima y todo nos afecta a la hora de los combates. Esos son nivel 8 los... Los tecno bandidos esos. Son 3 ahí. Estoy yendo bien, ¿no? Ojo, es que aquí hay un puñado. Las recetas valen tocaras. Mira, otra fruta de cristal. Ya tengo dos. Dos frutitas de cristal. Valen a 500, me parece, las recetas. Hay que comprar las recetas y craftearlas en un... En una máquina que tienen ahí en la ciudad de recetas. Vale, ¿me completa la misión? Si se ha como actualizado, porque me ha salido ahí. Vale, hay durnir aquí. Vamos a matar a uno de estos, a ver qué tira. Los durnes. Sí, sí, clic derecho, se quita y te la devuelven. Puedes jugar con las gemas como te dé la gana. Tenemos que mirar la máquina que ya la he encontrado. También está la ciudad. La máquina de combinar gemas está en la... En la ciudad. Venga, qué bonito se ve esto, ¿eh? Se ve todo bonito. Qué mago. No puedo pasar por aquí. Hay que dar toda la vuelta. Se ve todo bonito, me vais a decir que no. Mirad qué fondo ahí... Tiene esto. No sé, cuando me compré alguna receta voy a tener un puñado de materiales que tengo ya... Cogido, como molan las farolillas esas, ¿eh? La lucecita que dan aquí. Me falta... ¿Qué haces, Darion? Qué nerviosa me estás poniendo. Vamos a ir por aquí. A ver si hay algún confre o algo. Míale, míale. Joder, cómo ilumina tu espada, hermanito. La música depende, ¿eh? La música es todo flipante, Sparrow. La música de este juego. Mira, aquí hay una, esta, escondida. Cabrones, ¿dónde te la ponen, eh? La fruta de cristal esta. Ya tenemos tres o cuatro, ¿no? Frutas. Es que yo creo que es para desbloquear el personaje, ¿eh? Yo creo que sí. Y lo añadiríamos. Qué ganas de tener otro personaje más en el grupo. Madre mía, en la ciudad ayer lo que me pude reír con... Con los diálogos que hay. Es que algunos son todos graciosos, chicos. Ya lo vais a ver ahora. Me pegué unas risas yo sola en... La música de noche es que es cambiante la música. Porque de día no suena esta música. Es por la noche. Como estamos por la noche suena música de noche, ¿no? De relajante, así. Tranquilito y eso. Me gustaría poder entrar en las casas. Pero vamos, es tipo wow. Que está así. La mayoría de decoración. Vale, vamos a luchar contra estos. Están aquí. Son tres, ¿no? O cuatro. Cuando tenga yo la espada. Son cuatro, ojo. Vale, están... Stuneos. Acaba el combate. Me cago en todo. Ya con este. Encima creo que me vale. No, no puedo matarlos a todos sin usar dos veces la misma habilidad. Es imposible, ¿vale? Mierda. Encima no lo matas. Vamos a matarlos a Melee. Que la Selene... Tarda un puñón en castear. Solo te faltan 97. Ya ves. Es que es para... Es para el personaje. Es que es para desbloquearlo. Pero... No, espera. Estos eran... Que les afectaba más el fuego, ¿no? Hay que aprendérselo esto. Porque creo que no te lo dice en ningún lado. ¿O sí? ¡Ah, sí! Mirad. Los interrogantes de arriba son las debilidades. Esto lo acabo de aprender ahora mismo. Y una de las debilidades de los ciervos es el fuego, ¿eh? Lo está casteando ahí. Ya veréis qué hostia le va a pegar. Brecha ignia. 323. Me lo he cargado de una. Hay que aprenderse las debilidades. Eso es muy importante. Parece que se te queda guardado de un combate a otro. Ya las debilidades. Si es de la misma raza el bicho. Mola un puñado eso. Sabía yo que ayer... Hostia, que me has tuneado el... Mete, mete, mete fuego ahí. Me has tuneado el bicho, ¿eh? 39. No lo ha visto ni venir, ¿eh? Guapo, Darion. Manda 8, ¿eh? Eiros. 8 dineros. Qué difícil es el nombre de la moneda, tú. Vamos a seguir el camino para la ciudad. Jo, es que hay un montón de... ¿Estoy yendo bien por aquí? ¿Para la ciudad? No, no. Es para el otro lado. Es que quiero coger lo más que pueda. Aunque a estos, sabiendo lo del fuego, les matamos en un pispás a los... A los ciervos, ¿eh? Eso es una fruta lo que hay allí. Lo acabo de ver así. Resplandeciente allí detrás. Aquí, ¿qué va? Ya verás ahora. ¿No? Hostia, me ha timado. Es que como es el mismo azul resplandeciente. ¿Cuántos dineros tengo? 546. La ciudad es tocarísima, pero las recompensas que dan son muy buenas, ¿eh? Las misiones de ahí. No son como las de aquí. Es que se supone que estamos en el pueblo, ¿no? En las afueras y... Me gustaría ser muchimillonaria para estar comida todo el rato y... Y tener los buffos de ataque y de todo, pero bueno. Ya veréis las misiones que os va a encantar. La piedra, esta es la de defensa, ¿vale? Que ayer decíamos que qué era. Es como la verde, pero de defensa. Y la roja es la de... ¿Era vida o daño? Era daño, ¿no? La roja. Que pegábamos más con la... Están ahí los sorocos. Vamos a intentar esquivarlos. Vale, aquí para dormir. ¿Podríamos descansar aquí? No. La ciudad... Mira, ¿dónde está el guardado de aquí? Pues estuve... Estuve buscando y guardé en el de la ciudad. Porque no vi este. Vamos a guardar aquí. En la 3. Así ya no hay líos de... De entre la 1 y la 2. Que me estreso de pensar de que se puede joder algún... Este. Tío Tobicia. Joder, caza croctas. Caza durnes, caza orocos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la ciudad o hacemos estas misiones? ¿Qué decís? A ver, ¿qué opináis? ¿Qué opinión eso os da? Nos dan 400 dineros y aquí por 4 es la calidad del brazal. Supongo. No creo que me den 4 brazaletes, ¿no? Porque sería todo eso. Y un catalizador mágico me dan. ¿Las hago? Túnica de cuero y botas de cuero. ¿Hacemos una? Y luego hacemos las otras dos. Vamos a hacer esta. Que me dan los brazaletes. Está bien, ¿a que sí? Y son 400 de dinero y 800 de experiencia. Dificultad azul. Te lo dice ahí arriba. O incluso, mira, las voy a coger. No sé cuántas misiones puedo tener. Por eso no quiero andar cogiendo misiones ahí a lo loco. Porque lo mismo tiene un tope. Y las importantes no voy a poderlas coger. Entonces, pero tiene pinta de poder tener un montón de misiones activas, ¿no? Vamos a hacer la de los croctas. Estaban aquí los croctas, ¿no? ¿Dónde me marca? Los croctas, ¿cuáles serán? Los cabalís o... Hostia, no he dormido. Bueno, voy bien de... Mira, Orocos, Orocos había que cazar. Me gustaría que tuviera un botón directamente a las misiones. Oroco, Orocos, sí. Seis Orocos. No hace falta tenerla en seguimiento, ¿eh? Para que te lo dé. Lo he enchufado yo. El juego no está pegando tirocitos. Es el directo. Actualiza la página, flaco. ¿A quién más le pasa? Lo de... Lo del este. Porque si os pasa a todos, sí es importante que... Vamos a pegar a este, tú pegar a este. Qué gana de tener. Vamos, hija, castea. Madre mía, lo que tarda en hacer un hechizo, la bicha. Estos, no sé, su... Nada, este. Nada menos. Vamos a darle con rayo a ver. Lo has mirado tú, secretario, que no esté pegando tirones. Que dice flaco que le está pegando tirones. Hostia, me está pegando a la Selene. Dale, dale, que se muere. Me he mirado. Mira, no muevas a un personaje por hecho de casualidad. ¿A ti te va bien? No, pues actualiza la página, flaco. O bájale la resolución. Que lo mismo la tienes. Quítale el automático y ponla 720 o así. Que lo mismo es eso. No me saludas en el vídeo de mí. ¿Qué dices, Calibur? ¿Cuánto rato llevas? Ay, mi niño. Me cago en la leche. A ver si no se me buguea el ratón. Me cago en todo. Voy a abrir los besos de amor verdaderito. Voy a mandarte besos. No me digas eso. Que no te he visto. Que estoy tompanada con el juego. Y a Drip tampoco le he saludado. No te puedo creer. No os puedo creer. Estoy to concentrada, ¿vale? Pero me perdonáis, ¿no? Vale, mira. Hoy no se me buguea el ratón. Yo creo que era el ratón pocho de ayer, ¿eh? Que se bugueaba ahí. Besos de amor verdadero. Mira, se me abre hasta aquí los FPS y las chismas. Memoria total. Vale, aquí podemos ver los intríngulis, ¿no? Mira, mira, mira. Que te salen los intríngulis del ordenador. Y besos de amor para Calibur. Solo porque... Solo porque eres tú al secretario, ¿no? ¿Es qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo que al secretario no? ¿Tú también le has cogido ahí que no le saludas o qué? Somos malas... Somos malas personas, ¿eh? Espérate, misiones... Eh... ¿Cómo me cuenta si hemos matado a tres? ¿Cómo me cuenta uno nada más? No cuenta... ¿Por qué no cuenta? A ver esta. ¿Está según esto? ¿Están por aquí? Los drunis. Los drunis no son los ciervos, chicos. Que pasen buena tarde, hadita. Hola, Tich. Buenas tardes. Tía, que empanadilla, ¿eh? ¿En serio? ¿Dónde están los drunis? Orocos. Hay que encontrar la debilidad de estos, ¿eh? Va, no lo conseguimos. Encima era amarilla, no. Pero era azul la que me hacía falta, ¿no? Dale a este, tú. Dale... Dale con... Mira, dale a estos dos con tierra. ¿Eh? ¡Qué cuerpo, alegría, Macarena! ¿Qué te pasa, secretario? Está cantando la Macarena el secretario. Se mueren. Tío, que no sé la inmunidad de estos bichos. Uno como este me mató. Dale a este, ya. El fuego lo he probado, ¿no? Vamos a tirarle rayo a este. Me va a interrumpir. Ah, no. Le está pegando al Darion. ¡Ojo, que hay otro detrás! ¡Me cagunto! Ese sí que no me lo esperaba. Vale, pues... Vale, mata a este. Me va a interrumpir. No había visto a este, tío. No, ganqueo. Es una caca de daño. ¿Qué mierda de bicho es este que no tiene debilidad por na? No sé cuál le ha hecho más daño. Me va a interrumpir, ¿eh? Mátate a este, tú. No le va a dar tiempo. Vale, le sigue pegando al Darion. Pues muy bien hace de tanque ahí. Todo potente. Le aplica ahí el daño en el tiempo. No se muere, ¿eh? ¿Sí? Joder. Son inmortales. Deberían de contar como cuatro, ¿no? Esto. En vez de como uno. Vale, la Aurora subió a nivel, ¿eh? Nivel 10 ya. Joder, a ver si encontramos un bastón para la Selene, tío. Te hago la mierda al bastón del principio. Esa. Tus personajes ya no están descansados. Conforme se vaya acentuando su cansancio, empezaron a perder. ¿Qué dices? Nunca me había salido ese cartel. Nunca me había salido ese cartel, ¿eh? Esta no. No me gusta esa. Esto es una caca. Uno de ataque, eh... Que esto está equipada. Vamos, es una caca. Solo brazaletes azules, ¿no? Nada. Nada. No tengo gema para el Darion, tío. A ver. El Darion pega hostias como panes. ¿Cuántos de la misión he hecho? Cinco de seis Oroco. Ahora sí me ha contado los... A lo mejor es que antes no eran Oroco todos. Vale. Vamos a terminar la de los Orocos. Y vamos a la ciudad, ¿eh? Y luego hacemos estas. Si se puede hacer ahí y cobrar donde queramos mientras haya cartel. Vale. A ver si vemos... Ahí hay uno, ¿no? Que haya uno solo. Antes no sé por qué no me contó porque había tres. Nos debería de haber contado tres. ¡Ah! Me encanta cuando empiezas y no fallas. Vale. Y que ir a descansar, ¿eh? Que ahora perdemos facultades, chicos. Vale. ¿Cuántos son? Que luego me estafan. Son dos. Vale, tú dale a este. Lo mismo pega menos ahora. Ciento sesenta. ¿Cuánto he pegado antes? No, no, no. Porque ahora sí que me ha contado los... Claro. Este no es como este, ¿eh? Esto no es un Oroco, ¿eh? O cría de Oroco. Y lo que quiere son Orocos. Yo creo que por eso antes no me contó. ¿Por qué? Vale. Se ha quedado a un milímetro de vida. Esto sí que es... Tomala este tío. Mi mirado. Espérate, vamos a intentar... Vamos a intentar hacer esto. ¿Qué me da? Dinero. Pregunta aquí a ver si se me lo tanquea el Darion. No, mierda. Vale, pues lo hacemos con Darion. La Selene que bloqueé. Yo no me va a contar la apuñalada por la espalda. Pregunta aquí. Pregunta aquí. Eso es la espalda, ¿no? Vale, está tanqueando ella. Así que sí que por la espalda. Porque está mirando para allá. Dale, dale. Por la espalda. Toma. Me ha contado. Pues otros seis helios. Nos acabo de... Ha subido el daño en 20. Antes hacía 140. ¿Y ahora cuánto ha pegado? No. Ponía que me han reducido las estadísticas. Debería de pegar menos. Porque cuando están cansados se quiere una posada, ¿eh? Lo mismo hasta como... De dineros. Me gasto todos los dineros. Vale, está hasta parpadea y toda la barra. Ya se me queda... Se me queda ahí. Caza Oroco. Vale, vamos a cobrar. ¿Para dónde es lo de cobrar? Enin, ¿no? Enin. Mirar la polvarera. O sea, ahí lo que me falta. Todo esto le tengo que mandar un correo al desarrollador. Los sonidos ambientales... Más fuertes. Los sonidos de lluvia más fuertes. Y los sonidos del viento. De las plantas. Y así. Porque si ahora mismo con la ventisca que hay le añades el sonido topoderoso de ambiente... Se sentiría como más guay, ¿sabéis? Se supone que esto nos afecta al combate y todo, ¿eh? ¿Qué no es para acá? ¿Qué es para acá? Está para allá. Joder, con mi sentido de la orientación topocho... Vale, vamos a dormir y todo. Así vamos a la ciudad descansado. Cuando nos sale espaditas verdes es que son de bajo nivel. Los bichos. Espaditas amarillas que son de nuestro mismo nivel. Sería un combate más o menos justo. Y espaditas rojas que te revienta la cabeza como el que me pasó ayer. Que tenía espaditas... Tenía espaditas rojas. El que me mató ayer a los dos muñecos, ¿vale? En mi otra partida. En esta todavía no he muerto, ¿vale? Si muero lo digo. Es por aquí que me he perdido, chicos. Entonces estaba el cartel que se me ha perdido. ¿Me he perdido? ¿Dónde estaba el cartel? No, no tiene... No, no tiene... Tiene la música. Está bien al 70, que cuando suena la música cheta se sube un montón. Efectos al 100. Le falta que se los suban ellos internamente los efectos. Para que al 100 se escuche todo potente y lo tengas. Más que eso, las voces, eso sí, se escucha que te cagas las voces. Las voces las tengo yo bajadas porque son todo desagradables. Como no lo entiendo. Si estuvieran en español, sí las dejaba. Pero al estar en inglés, no. Las tengo bajitas para... De fondo. No veo... No me acuerdo dónde estaba el cartel, chicos, de... Y la posada y el... ¿No me marca el cartel a esta? Vuelve al tablón de caza. Sí, pero es que no me acuerdo dónde estaba. A ver, veníamos de aquí. Es aquí, es en In, este. ¿Puedo ser tan manca? ¿En serio? Vale, si ese es el puzzle, ese es el puzzle. Espérate. Madre mía, chaval. ¡Me he pasado un cofre! Joder, luego cómo tenemos que venir a que hacer misión y lo miramos. Vale, es ahí, ¿no? Ruinas. Tío, ya amanece, ya amanece. A ver si vamos a hacer cofres. Mira, una flor. Mierda, un... Un grun de estos. Mira, los gruns son los como arbolitos así, ¿no? Esos son los gruns. Ojo, ojo, a ver, espera, espera, espera. Aurora, bueno, de 12, va. Mata a un enemigo con una apuñalada por la espalda. Pero es que vale cara vender las armas, ¿eh? Vamos a intentar... Son dos, ¿no? A ver, uno. Esta que le dé a... A este. Nada, el tiempo. Estar estuneados ahora que les he pillado de... Dos. No, hay que moverse donde el árbol. Madre mía, lo que tarda es en castear, hija. 277. Eso tiene debilidad a eso, ¿eh? Vale, se me va a despertar. A ver. No la ha visto ni venir. Ya está. Tenemos otra espadita para vender ahí. Topotente mía, qué guapo el Darion. Poción y aurora épica. Hemos conseguido. ¿Dónde me pasa un cofre? Es imposible, yo me pasé los cofres. Si soy todo... Tengo un radar de cofres. Madre mía de mi vida, ¿cómo te has podido perder? Vamos a ver, hija. Hay que ir aquí. Si estaba el camino... ¿Qué no veo con la polvarera? ¿Está ahí la estructura? Vale, pues entonces es... ¡Ojo! ¿Ese es el que decías? Pantalones de tela blancos. Creo que no me valen. ¿Era ese el que decías, flaco? Sí, porque estaba entre los muros de la casa, ¿no? Joder, pues ya tiene la vista ahí agudizada, ¿eh? Porque está ahí todo escondido el cofrecito. Vale, si es por aquí, tío. A ver. Creo que no. Ojo, mira dónde hay una planta. Esconden, esconden, ¿eh? Las plantitas estas. ¿Cuántos cristales tenemos? ¿De...? ¿De estos? ¿Cinco? ¿Hasta que consigamos 100? Buah, son un montón, ¿eh? Es que yo creo que nos van a dar a ese de recompensa. Nada, que no me oriento, chicos. No sé cómo coño... Era por un caminito, que bajábamos por un caminito. Oye, pero aquí no hemos estado, ¿eh? Hostia, mirad el agua. Qué bonito. Hay tormenta. Lo dice el minimapa, que hay tormenta. Mirad qué bonito es esto. No, no, no. Pero por aquí no es. Me podía marcar el tablón de anuncios... Eh, la mierda esta, chicos. Que no me lo marca el tablón de anuncios para volver. Para los que somos mancos, que nos perdemos. Yo por lo menos los reconozco, ¿eh? ¿Estoy viendo lo mismo que yo? ¿Qué es esto de aquí arriba? No sé dónde estoy. Lo mismo aquí me dan pa'l pelo. Eso de ahí arriba parece un... ¿Qué es? Vamos a ver. Oh, qué bonito. Vale, me había parecido... Os juro que me había parecido como cabezas de estatuilla de vos o algo así. Hostia, esto tiene pinta de ser mercaderes o algo más adelante, ¿eh? Que pongan mercaderes de esos ahí por ahí por los pueblos, que el mapa es todo grande. De ahí que tenga tantas ganas de tener la montura. Hoy no termino el directo sin la montura, chicos. Aunque hagamos 10 horas de directo hoy. El punto Lina en el mapa, ¿qué indica? Se supone que NPCs... Ayer me indicaban NPCs ahí en la ciudad. Vamos a ver. Joder, estoy cansada. Necesito llegar a descansar ya a la ciudad esa. Si es que hay ahí pa' dormir, me sale. Vale, ahí está la fogata pa' dormir. ¿Eh? ¡Wah! ¡Eh, eh! El evento especial. Es esto. Lo que hablaban ayer del evento especial. Por favor, salvadnosos, lo suplico. Buah, no van a dar pa' el pelo. Tienen muy mala pinta los bichosos, ¿eh? Madre mía, qué pintada. Prepárate. Vale, vale. Termina el combate sin que Selene reciba daño. Vale, si no hacemos la misión no pasa nada. Es que yo no sé. Eso tiene pinta de pegar hostias como panes, tío. A ver qué nos dan de recompensa. Oroco corroído. Es que este no es Oroco normal. Este es corroído. Hay que mover a la Selene. Bueno. No es que reciban mucho daño. Es que encima, vale, 40 pegan. Encima, 52. Vale, hay que mover a la Selene. Los Orocos son... Muévete aquí, bonita. Como me gusta la música esta. Se me pone las carnes de pollo. Te da un subidón con la música esta. De la hostia, ¿eh? ¿Qué inmunidad eran al fuego? Dale a este. Qué fuerte. Se ve todo el bicho todo... Yuyus, ¿eh? Hostia, cargantos rápido ellos, ¿eh? Mata a esta. Vale. Yo creo que sí que tienen debilidad el fuego, ¿eh? Vamos, Selene, dale. Sí, 271. Joder, pero media vida me la han bajado al Darion, ¿eh? A ver qué nos da la chica de... Esto creo que son los eventos que decían. Gracias, flaco. Estoy buscando para dormir. Quiero dormir. No quiero misiones. Quiero dormir. Antídoto. Quiero dormir. Y encontrarme, que no me encuentro. Mira, sale levitando. Gracias por salvarnos. Ya sé que no es mucho, pero podéis comprar mi mercancía a un precio especial. Mira, esos mercaderes. Ayer salían en la ciudad. Comprar. Tienen una aurora épica más 1.600 que vale. Pociones 25. Hostia, te hacen descuento y todo, que sale verde. Y una gema verde. Está filtrado por todo, así que te vendería esto. Hostia, es que comprarlas en las pociones estaban más caras, ¿eh? Vamos a comprarles. Estoy en comprar, ¿no? ¡No, estoy en vender! No, estoy en comprar, estoy en comprar. A ver, te dice la cantidad. Si sale verde es que el trato es bueno. 40 pociones que llevo. Le podemos vender cosas, pero no le voy a vender nada, ¿vale? Ya cuando lleguemos a la ciudad, hagamos limpieza de armaduras y todo, ya le vendo. Porque aquí hay cosas que la vamos a necesitar. Ahí en la ciudad te venden frascos y de todo para que te hagas tus propias pociones. Pero claro, necesitarías la receta. Comprar las recetas antes. ¿Qué movida tú? Pues como no sea eso lo de los eventos especiales, tiene que serlo. Nunca me había cansado tanto. Siempre al 80 o por ahí los llevo a descansar. A ver, que podíamos dormir aquí, pero la cosa es encontrar la miniciudad del cartelito, tío. Que no... Dicen que aquí hay una cama. A ver, ¿dónde está la cama? Cama o fogata. Es que no me marca el cartel. Después de ir a la ciudad, vamos a ir a por la montura, ¿eh? Tresure Hunter 3. Me acaban de dar un logro de Steam. Vale, podemos dormir aquí. Mira, la había cogido de aquí yo... No, esta es la misión que hicimos. Lo habíamos cogido en otro cartel. Menos mal que se puede cobrar en cualquier cartel, ¿eh? Terminad. Ay. Hola, precioso Ansel. Buenas tardes. Muchas gracias por el host. Sí, ya sabía yo que eras tú. Aquí andamos matando bichos. Os voy a dormir porque me está dando yuyu de... De que no voy a tener esto. Vamos a dormir hasta las... Esto es de madrugada, ¿no? Me gustaría saber la hora que es para dormir. Y esto... O sea... Se supone que estamos de madrugada ahora al amanecer, ¿no? Madre mía, qué sentido de la orientación más pocho, tío. Partida 3. Vamos a ver. Las otras las voy a hacer luego. Está marcada la misión principal, así que vamos para allá. A la misión principal que está... ¡Ay, qué susto me ha pegado el Darion! Coño, ha salido de la nada. Susto me ha pegado. Me ha asustado yo sola. ¿Qué tal se ve esto, chicos? Se ve bien, ¿no? ¿Qué lagazo más fresquito? ¿A Cromatio también? Joder, tío. Ahora voy a tocar. Vamos a hacer la pausa. Voy a ver qué toco. Si os da tirones de vez en cuando, eso no es normal. Porque a mí no me los está dando. No me está dando a mí tirones el juego. Es con el directo con lo que hay problemas, chicos. Sí, pero mira, hay que ir por el puente, creo. Que es Twitch. Cuando va mal, va mal. Ahora miro a ver cómo va la barra de Twitch ahí, que te sale una barrita de... Está amaneciendo ahora. Cómo suena el agua aquí, eh. Hostia, los drundris. Oye, ¿teníamos que matar drundris? Once, además. Los drundris son fáciles, que son al fuego. ¡Ah! ¡Uy, cómo mola! ¡Ojo! Es de diferente skin encima. Bueno, es de 10 nada más. El que llevamos es de 8, pero... Esquirla del alba, se llama. Más, más 2. Vale, hay que matarlo después de que haya recibido golpe de todos. Eso fácil, ¿no? A ver. Tú matas a este. Tú matas a este. Lo castea. ¿No? Después de que haya recibido golpes de todos, si ha recibido golpe de todos. Ayer lo hice así y me contó. ¡Oh, qué estafa! Me he quedado sin bastón, tío. La hora te la marca arriba del todo. ¿Arriba del todo dónde? Venga, en serio. Que ayer estuve buscando yo la hora 15 años y no la veía. ¿Qué? 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 ¿Dónde marca la hora? ¡Ojo! En la brújula. Yo mirando al mapa, tío. Mirando el mapa todo. Mira la brújula. Es que ahí no pintan a la hora. Cae la brújula y las misiones. La hora pintaría en el mapa. Yo estuve mirando el mapa de arriba abajo y dentro del inventario y todo. Y no veía la hora por ningún lado. Madre mía, si es un perro, te muerde enterito, vamos. O sea, estuve mirando anoche, madre mía, por todos los lados. Me recorrí todo el inventario. Digo, lo mismo está en el inventario, en alguna parte del inventario, no lo sé. Sí, 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 te lo juro. Hola, Loki. Te juro. Mira, si es que está ahí en todo el puto medio arriba en la brújula. Y cada vez que dormía, digo, ¿por qué no tendrá hora el puto juego este? Que no sé hasta qué hora dormir. Bueno, ya está fácil. Está ahí arriba la hora. Madre mía. Tía, señora, cegata. Que es usted... Hostia, eso creo que me vale. Cegata, que es usted una cegata. ¿Cuál me ha salido? Pierdo una defensa, una defensa... Velocidad de encantamiento, no. Velocidad de encantamiento no puedo perder. Uno de ataque... No. Nógica. Y punto de vida, no. Ve qué golaje tengo. El accesorio, no sé qué será. Lo mismo se puede llevar collares o algo. No tengo ni idea, eh. Vale, venga, estamos llegando. Aquí hay para guardar, creo, eh. Ya más o menos me conozco dónde están los puntos de guardados. Esta es la entrada a la ciudad esta. La mayoría tenemos familia en Erelzor, pero ni aún así nos abren las puertas. Perdimos a Arcadia en apenas un momento. Aún no me lo creo. Vale, se me dice lo mismo. ¿Sabéis quién se va a alegrar de lo del arco luminoso? El consorcio. Seguro que no pierden la oportunidad de prohibir cualquier tecnología que aún sea legal. Joder, no sé de qué están hablando. Me suena todo chino. No puedo parar estos malditos temblores. No puedo. Todos tenemos hambre y muchos estamos heridos. Hemos perdido nuestra ciudad. Aprended la lección. Nadie está a salvo. Ay, niño. Porque están todos los gatos hiperactivos. Esos que tienen como pulgas o algo, eh. Que tú recibas los golpes. ¿El qué? Encuentra todo en este juego. Eh, tiene, sí, tiene como un radar. Encuentra los cofres. Encuentra la hora que dice esta. Déjame en paz. Hostia, tú que te amaborde. Vamos a hablar con este. ¡Alto! No os acerquéis. Oye, Darion, ¿dónde está Darion? El acceso a la ciudad está restringido. No puede pasar nadie. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Dónde está Darion? Nadie lo sabe. Se ha quedado atrás, yo creo. Por favor, examinad este salvoconducto del Sartorium. Creo que debería bastarnos para acceder a la ciudad. ¿Un salvoconducto? ¿Tú qué dices? ¿Te parece auténtico? Parece en reglas, sí. Y además, mira la ropa que lleva. Parece una sacerdotisa. Sí, adelante. Si tengo yo mis contactos, que os creo. Pues pasar a cualquier lado, porque tengo un salvoconducto de esos. ¿Conoces por casualidad a un tipo que se llama Alparius? No me suena. Te conviene más preguntar a la gente de ahí dentro. Gracias. Señor. Así de fácil tiene que haber alguna pega en alguna parte, dice. El Darion siempre está ahí todo pesimista, ¿eh? Ya nos abren las puertas, chicos. Pregunta a los lugareños por Alparius. Mirad la entrada ahí. ¡Vamos, Darion, que te pesa el culo! Este está tobago, ¿eh? Este está tobago, ¿eh? El Darion. Se queja, se queja todo el rato. Mirad la ciudad, chicos. Qué bonita. Continente de Astria. Nuevo Erelzor. La ciudad del viento. Mirad el cristal, todo poderoso ahí. El cristal. Aquí te hinchas a hablar con la gente, con mercaderes y con misiones. Y salen misiones de todos los lados, chicos. Aquí en este... En esta ciudad. Esperad que me ha vuelto a pasar lo de ayer y me he pasado lo del... ¿Sabes? Ya podía tener un punto luminoso en el mapa. Que es que un poco más si me come, ¿vale? Y guardo antes de entrar por lo que pueda suceder. Partida guardada en la 3. Confirmamos. Perfecto. Ya está. Y ahora vamos a hacer la pausa porque... Porque sí. Porque hay que hacer la pausa. De la Coca-Cola y eso. Iros a por una Coca fresca o algo fresco o algo que... Ah, vengo. Que me empano. Chicos. Ah, vengo, chicos. Nah. He cambiado... Ya se me ha bugueado el ratón, tío. Eh... Joder. Acabo de guardar, ¿no? Se me buguea el ratón. Al cambiar de pantalla es... Se buguea el ratón. Nah, no sé. Yo creo que es el OBS, ¿eh? Porque últimamente todos los juegos que juego... Mira, no me captura el ratón ahora. Últimamente todos los juegos que juego me están dando problemas. A ver. He activado la profundidad de campo. A ver, pero... Hola, nocturnos. Buenas tardes. A ver si con la profundidad de campo que se difuminen los objetos del... Del fondo. A ver si... Se arregla, chicos. No, pero yo creo que es cosa del OBS que está tocando los huevos ahí de malas maneras. Eh... Rosita, voy a cinco de Conan. Buenas tardes. Madre mía. Te quedan unos cuantos que había trece o así de Conan, ¿no? Cómo mola la música del juego este, tío. No tenemos prisa ni que nos la meta la prisa, chicos. Tengo el culo... Me despego un poco así. Y ya está. Me estiro un poco y ya está. Y seguimos ahí dando la albecio. Que te cagas. De esto. Vamos a entrar a la ciudad de una puta vez ya. Y vamos a ir a por la embotura. Quiero la embotura ya. Para ir al galope. Para todos los lados. Al galope. Vamos, carga. Los paisajes molan un puñado, ¿eh? Es cuando miras... Cuando miras al... ¡Ojo! ¿Qué ha sido eso? El esparro ya la está liando, el esparro. Estabas tardando tú. El liarla. Vale, ahora flaco es un bichito pelón. Todo potente ahí. Poderoso. Hostia, le estás regalando emotes a todo el mundo. Menos a mí, esparro. A mí nadie me regala nada. Todo el mundo. Que me muero. Todo el mundo tiene emotes de esos, menos yo. ¿Qué le pasa a estos? O sea, que me muero. De modo que a la luz de lo que hemos dado en llamar la catástrofe arcadiana, el consorcio, de acuerdo con el consejo, ha prohibido el uso de todos los catalizadores de cristales hasta nuevo aviso. Es un pregonero, ¿vale? Por eso hablo así. No es que sea gilipollas. Que también lo soy. Gracias, esparro, por la suscripción de regalo. Cada hogar deberá renunciar a sus catalizadores. Hasta... Pero, ¿qué vamos a hacer? No podemos usar las cosechadoras sin catalizadores. Mira, el cromatio también. Ojo, es un ojo. Qué morro tenéis, tío. Qué clase de broma es esta, maldita sea. Otra vez los malditos arcadianos. Siempre tenemos que pagar los demás por lo que hacen ellos. Os lo dije. Os dije que no utilizarais esas malditas máquinas. Os lo dije. Esto es una guerra como de máquinas contra humanos. O así, ¿eh? Esto. Las cosas están cada vez peor. Y a mamá le pasa lo mismo. ¿Cómo se supone que vamos a encontrar a tu mentor? Ya veré, ya veré. ¿Qué decía la nota que me escribió? Algo así como... Búscame en Erelsol. Luciré un bigote muy bien cuidado. Esta es nuestra única pista, le dice el Darion. Sí. Tan a gusto se queda. Esto es cada vez más divertido. Todo irá bien, ya lo verás. Vamos a preguntar por ahí a ver si alguien lo ha visto. Hay que buscar un señor con un bigote muy bien cuidado, chicos. ¿Qué pasa si fui al baño y no me tené nada? Que hemos entrado a la ciudad pero estábamos nada al principio. Que hay un pregonero aquí quejándose de que les han prohibido los catalizadores. Por supuesto que me entristrece... Entristrece... Tras tristes trigres comían trigo en un trigal. Tres tristes trigres comían trigo en un trigal. ¡Qué difícil! Por supuesto que me entristrece... 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 Lo de los arcadianos. No se merecían lo que les pasó. Aunque sí que podían haberlo visto venir. Eso lo dice el noble este que hay aquí. Mira la ciudad que esto... Bonita la ciudad. Sí se ve bien, ¿no? De guay. Vale, la ciudad ni se pone en rojo ni nada. Es con los fondos, chicos. Tienen que optimizar yo creo en el juego los fondos. Soldado. No sé qué es peor. Ir a la guerra y que te destrocen los invasores o quedarte aquí y pillar la corrosión. Como la coronavirus. Hola, guapa. La historia de siempre. ¿Será que su gato le llevó un pájaro muerto o algo así? Mira qué guapos van cada uno vestido a su manera. ¿Qué dices? El desea. Me entristece que la globosculares bonitos siga con esto. Pero que te entristece que no te entristezcas tanto que no voy a parar de jugar el juego hasta que me canse. Que he soñado con el juego. Cuando yo sueño con el juego son malos. Son malos porque es lo que tengo ganas de jugar. Entristrece. No te entristezcas tanto que te mando besos de amor verdadero. Joder, porque se me... Te mando dos, ¿vale? Ahora no los tengo que mandar de dos en dos. Porque se me abre una interfaz que tiene aquí el juego esto. Mirar. Comprar. Frascos. Gemas. ¿Qué gema me faltaba? Gema azul, ¿verdad? La gema azul clarito. No, la gema azul oscuro. Muchas gracias por los bits de SEA. No te entristrezcas tanto. Que te entristreces mucho. Te mando dos porque se me buguea la interfaz de SEA. Pero si no, solo te mandaba uno, ¿vale? Magia, defensa y velocidad de encantamiento. Es que esta gema... ¿Cuánto vale? 162. Estoy en comprar, ¿no? Vamos a comprarla. Vamos a ver si le podemos hacer un chanje aquí al... Al este. Claro, vamos a cambiarle a la Selene a ver por qué está seguro que le viene mejor en... La azul que tengo. No. Porque la que tengo es... 3 de magia. Vale, se la ponemos al... Por lo menos para abrirle la espada y que tenga ahí para machacarlos a todos. A ver. La historia es... Defensa física. Aumenta la defensa física. Aumenta la defensa física. Aumenta la defensa mágica. Aumenta la defensa mágica. Aumenta la defensa mágica. Aumenta el daño físico. Vamos a ponerle aquí. Se van a cagar. Hay una amarilla aquí, una amarilla aquí, que es de daño... Vale, aquí es daño mágico. Aquí es daño físico. Vale, cada uno te da un bonus diferente. Aumenta el daño mágico. Aumenta la defensa física. Aumenta la defensa mágica. Aumenta el daño físico en 4. Vamos a seguir esta rama y se van a cagar ahora. Le vamos a meter esta rompedefensa. Hechizos. Me dan un hechizo para el Darion. Rompedefensa. Reduce la defensa de un enemigo e inflinge algo de daño. Esto es muy guay porque les vamos a enchufar el combo a los que tengan mucha vida que se van a cagar. Tengo rojo, tengo rojo. Golpe ígneo. Acepta un ataque doble. Aceptale. Aceptale. Que sí, soy yo muy cariñosas y yo soy todo amor. ¿A que sí, secretario? Sí, sí, dice. Pero el tonito no lo toméis en cuenta. Dice, sí, sí, como, sí, sí. Que sí, hombre, que sí, que yo soy todo amor. De verdad, lo digo. Golpe ígneo. Golpe ígneo. Vale. 3 de ataque, 4 defensa, 3 de velocidad. La velocidad ahora digo que ganamos. Que no me acuerdo bien. Vale, ¿podemos azul? No podemos azul. No tenemos azul. Mierda. Claro. Tenemos que comprar azul. Vale, nos falta un azul. Y morada, morada sí teníamos. Pero no, tenemos que abrir el hueco azul. Vale, si abrimos hacia aquí no podemos abrir hacia otro lado. De todas maneras, estos bonus eran peores, ¿eh? Daño físico, 2, 2, 2. Joder, esta rama es toda buena. Espérate. Esta rama es daño físico, 2, 2, 2. Que ya es un 6%. Otro 2. Y vamos hacia aquí. Hostia, estás full daño, ¿eh? Pero necesitaríamos azul también para abrir para acá. Vale. ¿Qué pasa con las gemas azules? ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí. Personajes. La velocidad aumenta la velocidad de carga de la BTA. La barrita de carga, que es eso de que digo yo que tarda un huevo en castearse. La prisa aumenta la velocidad de la BTA del lanzamiento para las habilidades. Y la velocidad de encantamiento aumenta la velocidad de la barra BTA para el lanzamiento de los hechizos, ¿vale? Si os ponéis encima de cada cosa, os dice lo que significa lo demás. No, la determinación es a la interrupción, ¿vale? Es como el temple del wow, para que no te interrumpan y cosas así. ¿Tú qué vendes, hijo? Las flores, el éter este, frascos. Receta de... Esto es receta de poción y esto es receta de poción de curar. Y esta es receta de poción de maná, ¿eh? Así que ya sabemos que esto lo vende. Vamos a conseguir dinero. Que aquí había misioncitas y esto. Mira, esta es la mesa de... Vale, esta no es la mesa que yo decía. Esta es la mesa de hacernos pociones, ¿vale? Esta de aquí. La que tiene un símbolo de frasquito. Ahí, Tomolón. Vale. Había una mesa. Había una mesa. Dentro de la ciudad no busquéis puntos de guardado que no... Que no hay. Está fuera la entrada, ¿vale? No volváis locos como yo que tuve que mirar ahí donde estaba el punto. ¿Qué hice? No, ahora, ahora cuando ya mire todo el equipo y eso vendo toda la armadura que no me valga. Y vamos a hacer misión. Pollito, lo que vayas a hacer a lo rápido porque yo me voy dentro de tres días. Se te ha olvidado. Mujer, no se me ha olvidado. Soce porro. Ya, pues entonces estaría bien que me dejaras a mi aire. Eh, tú, el que va con la sacerdotisa, ¿eres mercenario o algo así, no? Apuesto a que se lo preguntas a todo el que lleva una espada gorda a la espalda. Una espada gorda. Ah, 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 gesto gracioso. ¿Qué te parecería ganarte mil eiros? Bueno, pues yo estupendo, aquí. ¿A quién podría parecerle mal algo así? Vale. ¿Ves al pelanas este que tengo al lado? Mamá, ¿qué pretendes? Ah, por los dioses, ¿no? Por favor, el niño se llama Pollito, ¿eh? Resulta que no se ha esperado a que el ejército lo llamara a filas, sino que se ha alistado como voluntario. Mamá, ya te he dicho que tengo un plan y que es infalible. Sí, seguro. Vamos, no ibas a durar ni cinco minutos. A no ser que tu mamá te eche una mano, claro. Pero, ¿no me has oído que mi plan es infalible? Jeje, niño. Hola. Quiero que entrenéis a mi hijo para que vuelva con vida de cualquier misión suicida que le encomienden. Os lo llevaréis con vosotros. Tres días y le enseñaréis todo lo que le vaya a hacer falta para sobrevivir. ¿Mileiros? ¿Trato hecho? Hay que entrenar a Pollito, que es un niño que no ha cumplido todavía los 18. Tiene 17. Y nos pagan esto. ¿Le entrenamos, no? Le entrenamos. De acuerdo, lo haremos. No puedo hacer milagros, pero sí le daré unos cuantos consejos. ¿Lo has oído, Pollito? No me llames así cuando hay más gente. Esa típica madre esa que te llama cosas que no te gustan, ¿vale? Vamos, Pollito. Vamos, Pollito. Venga, Pollito, que me estás poniendo nerviosa. Ya he organizado el asunto con el vendedor de monstruos. Hizo hablar con él. Está al otro lado de la ciudad. Vale, vamos, Pollito. Pollito. Amo de las bestias. Ya me ha avisado la madre del chico. Habéis venido para entrenar a este buen mozo, ¿no? Eso mismo. Que sepáis que esas malas bestias que tengo a mi espalda ya se han comido 5 domadores este mes. Ya ni se molestan en masticarlos. Si tenéis intención de luchar contra ellas, no digáis que no os lo he avisado. Ahí empieza. Vamos a entrenar a Pollito, chicos. Mata en último lugar al enemigo seleccionado. Vale, si solo hay uno, ¿no? Vale, mirad ahora que tenemos con el Darion. El golpe doble. Ya veréis. ¡Pumba! Espera, que tarda en actualizarse. Es que hay veces que tarda el segundo golpe en actualizarse. Vale, vamos a meterle con la... Me lo voy a cargar. El pollito no le va a dar tiempo ni a pegar. Ahí está. ¡Gema amarilla! ¿Nos hacía falta amarilla? No, era azul, ¿no? No, esto es un plasma de esos, creo. Un catalizador de esos. Ah, la Aurora no sube de nivel. Necesito comprarle un bastón a la Selene. A ver si lo vende el vendedor de bastones, ¿eh? ¿Lo has oído? Se te ve desbordado. Ponte a cubierto. Mientras esto sea compatible con mi plan maestro, eso haré. ¿No dejas de hablar de ese plan, del plan ese tuyo? ¿De qué se trata? Ah, no, lo siento, chicos, pero es un secreto. Vamos a seguir con el entrenamiento. Los próximos son aún más peligrosos. No bajéis la guardia. Vamos a ver cuánto peligros. Nuevo a ser un personaje que no haya... Otros dos cueros que nos dan. Vale, vamos a lanzarle... ¿Qué tenía inmunidad este al...? A tirarle un... Un rayo. Vamos a darle... Lo de la defensa y lo mismo nos lo cargamos de una, ¿eh? Joder, ¿me la has resistido, tú? Lo tiene que reventar. Si está la defensa reducida, la Selene se lo carga ahora. Bueno, 181. No sé, este tipo de bichos, qué mierdas de... Pollito, tú mira y aprende. Cómo se pega. Pollito. Pollito. Dos de cueros nos han dado. No van a dar mil eiros, ¿eh? Mira qué guapo. Cola de oroco, vale. Era un oroco este. Corrosido, ¿no? Corrosido. Corroído. Madre mía, me estoy poniendo tan cuadrado que casi me doy miedo. Todo y todo. Se está poniendo ahí tabletas de chocolate, chicos. El pollito. Semejante poder seguramente conlleva demasiada responsabilidad. He conocido estibadores que han dejado el trabajo por eso mismo. No eran capaces de vivir con su propia fuerza. Lo entiendo perfectamente, pero tú tranquilo que estoy hecho de otra pasta. Yo no me rindo nunca. Deja de tomarle el pelo, Darion. Venga, vamos a seguir. En cuanto a los siguientes, en fin, digamos que tienes todo mi apoyo. A ver los siguientes. Mata a todos los enemigos sin aprovechar sus debilidades elementales. Vale, es un lobo, ¿no? Ahora. Vale, vamos a darle con fuego. Es que no sé este a qué es su debilidad. Vamos a darle lo de la armadura. Joder, 179. Menos mal que pegaba a poco. Tú, el pollito. Mira y aprende. Tenemos al pollito ahí. Vale, pollito. Acércate al lobo, pollito. Para que le veas de cerca. Joder, se ha quedado, Ana. Ay. Dale, dale. Qué madrugón hemos pegado hoy, tío. Toda la mañana por ahí sin matar bichos ni nada. Hemos estado ahí. Y azo espaduco que tiene el Darion, ¿eh? Vale, poción de manada nos ha dado. Vamos, que quiero ser mucho y millonaria ya. Estás empezando a manejarte medio bien, pollito. A estas alturas podría hacerlo con los ojos vendados. Venga, que no decaiga. No hace falta. Yo diría que estás listo. Es hora de volver con tu madre. Volved más tarde y lo tendremos todo preparado. Dice el amo. Bueno, pollito, pues aquí estamos. Por cierto, me llamo Nicolás. Oye, ¿por qué te has alistado? Seguro que aún faltaba para que te llamaran a filas. Es por mi madre. ¿No habéis visto lo dispuesta que está a gastarse lo que no tiene por una esperanza vana? Está medio loca. Todas las mañanas calcula los días que faltan para que cumpla dieciocho. Siempre está con... A lo mejor la guerra termina antes de que tengas que ir tú. O la guerra se llevó a tu padre, pero contigo no podrá. La espera la está haciendo perder el juicio, así que se me ocurrió ponerle fin. Así es mejor para los dos. ¿Ese es el plan, maestro, del que hablabas? Sí, y tengo algunos amigos mayores que ya están teniendo que ir. Si me presento voluntario ahora, a lo mejor nos destinan al mismo sitio. Así podremos cuidar los unos de los otros. Por increíble que parezca, ese plan no es malo del todo. A lo mejor si tienes alguna posibilidad de sobrevivir, Nicolás. ¿Infalibre? Pollito, pollito, mejor pollito. Es infalibre, ya lo he dicho. Ya os lo he dicho. ¡Nos dan mil euros, chicos! Mil dineros para tener para comprar ahora cosas importantes. Vale, vamos a ver. Hay que buscar todavía lo de los cristales, que no sé dónde está. El niño es lo mismo cuando sea más mayor y se entrene. Le podemos... Eso es lo de pociones. ¿Dónde coño estaba lo de cristales? Creo que la llave... La llave... A ver, ¿estos pociones? No. Entonces, estos cristales, tío. Esto es cristal. Aquí se añadirían cinco cristales del mismo... Del mismo color. Si no son del mismo color, no. No, porque este sería el mismo. Este sería este. No puedes abrir... Ocho de probabilidades de conseguir un cristal mejor. No voy a gastar gemas con un 8%. Eso es una puta mierda, ¿vale? Esto va a ser una estafa como el goblin de Terraria, chicos. Ya puedes comprar las recetas. Ya, ya. Vamos a buscar para vender. Porque el equipo y eso ya lo tengo todo... Puesto lo que... Me mejora, ¿no? Hostia, llevo... Porque llevo equipadas unas... Porque llevo... Equipadas unas botas verdes. Si tengo unas... Ah, vale. Porque tampoco... Aunque eran azules, tampoco me mejoraban. Tanto, ¿eh? Gano uno de ataque y uno de velocidad. Pero pierdo velocidad de encantamiento. Pues no. Si que me voy a quedar... Vale, pues... Cuando le das a vender, no... No se te abre... Lo... Lo que tienes equipado, ¿vale? Perdón, perdón. Me he equivocado, botón. Iba a dar ahí un... Vender. Eh... A ver, de los recursos no voy a vender nada. De las armas... Vale, la... Es que un clic y se vende. Y no sé si se podrá... A ver. No. No se puede recuperar lo que vendas. Así que ojo, cuidado. Que un clic vende si te quedas sin... Hostia, espera. Que creo que las botas estas le mejoran al... Bueno. Uno de magia. A ver, lo que lanza el... Los hechizos del Darion también se considera hechizos. Eh... Vamos a ponerle estas. Pantalones no tienes, hijo. Brazales no tengo más. Torso no tengo. Joder, pues qué mala suerte. Accesorio tampoco. Cabeza tampoco. Vale, la Aurora es esta la que lleva. Porque no hay otra arma mejor, ¿no? Esta era uno doce y esta era... Dos nueve, nueve, nueve. Vale, estas son para vender. Que la que llevo es más cinco de diecisiete. Esto, ¿no? Vale, venga. Vender. Le vendo la justicia. La Aurora. Esto tendrá súper dinero para darme, ¿no? Botas. La capucha. Los pantalones sí tengo puestos. Vale, esto. Vale, esto era la botas. Hemos cambiado la capucha. Espérate que le miro la capucha a la Selene. Eh... A ver si la voy a liar. La capucha. Vale, tengo una súper capucha. Vale. Sí, me... Conseguimos ayer, creo, ¿no? Vender la capucha esta. ¿Cuánto dinero he hecho? Ya tengo un montón, ¿no? Eh... Vender. Vale. Las bellotas, o sea, los recursos no voy a vender porque con esto crafteo yo. Chisme. Vale, pues dos mil cuatrocientos dineros tenemos. No me compraba las recetas, por cierto. Vale, aquí. Poción. Y éter. Se supone que... Otorga un look recipe. Hostia. Hostia. Madre mía. Perdón, que me ahogo. La poción de salud lleva frasco que lo tenemos que comprar al mercader. Eh... Y lipa, que solo hemos conseguido una. Y con escarchada seis tenemos. Y esta cebia con valla dos y frasco. Hostia, habría que farmear si no queremos gastarnos el dinero en pociones. Vamos a ver que había otro mercader. A ver si vende alguna receta interesante. Lino, ¿qué es eso? Ya soy catorce geiros más pobre por seguir este canal. Otro juego a la colección. Que te la acabas de comprar. Parrot significa eso. Pero hace falta que me mandes trescientos bis y yo luego te marujeo la cuenta de Steam. No hace falta que me lo mandes. Que te lo voy a... Porque eres catorce geiros. ¿Qué significa? ¡Ah! Que era un chiste. Hostia, tú. Ya lo de puta gracia. Acabo de joder el chiste. Esparro. En la brújula marca, sí, sí. Lo que pasa es que cuando están muy juntos se me juntan y no sé... No sé qué es lo que hay. ¿Veis? Si lo pongo así sale ahí el botecito, lo de los cristales, el mercader. Y las misiones son las exclamaciones. Gracias por los bis y sparrow. Y los emotes que no... A mí no me toca ningún emote de esos. Yo no sé qué hay que ser de este canal o algo para que a mí me toque algo. A mí no me está tocando nada. Aquí se fabrican las pociones. Vale, ahora vamos a seguir buscando, ¿vale? Mirad qué bonito... Mirad qué bonito es esto, ¿eh? Vale, aquí hay un señor. A ver, de misión. Vosotros dos, permitidme unas palabras, por favor. Argan se llama este. Que sea rápido, no andamos sobrados de tiempo. Seré breve, lo prometo. ¿Habéis visto algún durnir por la zona? ¿Durnir? Hemos visto muchos. El que buscamos es diferente al resto. Tiene un único cuerno entre las astas. La melena... Ril. Que no se te olvide la melena. Ah, Ril es el chico. La melena Ril. Que no se te olvide la melena, ¿vale? Es como si el viejo le estuviera diciendo al chico lo que tuviera que decir. Por supuesto, mi señor. Su melena resplandece a la luz de la luna. No podríais pasarlo por alto ni aunque quisierais. Jamás podría olvidarlo. No olvidaré el aspecto tan imponente que tenía. Y quiero que muera. Quiero que ese durnir muera. Matarlo y traerme su cuerno. Melena como... Eso sí es bueno, desea. Joder, desea. Sacerdotisa, no me niegues esto. No me niegue la salvación. Por favor, salme el alma de este anciano moribundo. Lo lamento, anciano, pero no hemos visto ese durnir que busca. Sí, tampoco tenemos tiempo para la caza mayor. No lo entiendo. ¿De qué manera están entrelazados el destino de esa bestia y el suyo? Ya tiene un pelo de tonto. Desea, pues bien guapo que está el desea. Tú, rapa, ojo, tú, hay que decirlo. Es un pelo tonto de desea. Eso lo acabo de decir yo y no tiene ni puta gracia, secretario. Ya ha pasado el chiste. Hace 30 años el durnir mató y mi hijo el... No dejéis que os domine la emoción, mi señor. Ya sabéis que la ira empeora el mal que os aqueja. Permitidme que sea yo quien continúe. Hace 30 años un durnir interrumpió, perdón, interrumpió, no, irrumpió en los dominios de mi señor. En un abrir y cerrar de ojos se abalanzó contra un joven que acababa de completar su ceremonia de bienvenida a la edad adulta. O sea, los 18 de toda la vida de Dios. Que así lo ponen, que para que sea más impresionante, pero son los 18 de toda la vida, ¿vale? Y lo atravesó con el cuerno. A continuación, con la misma celeridad con la que había llegado, desapareció dejando tras de sí el cuerpo sin vida del único heredero de mi señor. Hemos buscado por todo el mundo, año tras año, siguiendo su rastro, procurándonos siempre la ayuda necesaria. Pero nada de eso ha servido hasta ahora. Sabemos que ese durnir anda al acecho cerca de Erelzor. ¿Para qué quiere el cuerno? El Darion siempre ahí dándole la puntillita. Como prueba de su muerte y lo necesito, lo necesito, es, eso es, lo único que necesitas saber. Mejor dejarlo ahí, pues. Entonces, ¿lo haréis? Si por lo que sea nos cruzamos con esa bestia durante nuestro viaje, procuraremos ayudarlo. También ofrezco una recompensa pecuniaria. Pecuniaria, esa palabra se la acaban de inventar porque yo en la primera vez que la escucho, esa palabra tan de, o sea, tú, que bien hablas. Yo nunca había oído esa palabra. Pero si lo dices muchas veces suenas elegante. Precuniaria. Espera, lo mismo si lo digo bien. Precuniaria. Eh, yo estoy muy precuniaria últimamente. Se dice así. ¿Para qué coño se utiliza la palabra? Darme ejemplos. Una frase con la palabra, por Dios. Darme un ejemplo. Que quiero costarme un 10% más lista hoy. Darme un ejemplo, chicos. Te voy a dar unos bisprecuniarios. ¿Así se utiliza? Hola, precuniaria. ¿Qué tal estás? No. Así no, no. ¿Qué pasa? Estáis googleando. No vale googlear. Seguramente vosotros hoy la primera vez que habéis visto, habéis oído esa palabra. Bueno, que vamos a dejar los pecuniarios. Si es que eso sirve como incentivo para replantearos la prioridad de vuestros dudosos quehaceres. Dudosos quehaceres. Estamos buscando la cura para nuestra madre. Gilipollas. Que eres muy tonto. Te lo estoy diciendo. Es relativo al dinero. Hay otra recompensa que no es dinero, ¿no? Pues no lo sé. Adjetivo del dinero. O sea, tiene que ver con el dinero, ¿no? Vale. Por cierto. Le está preguntando a google, ¿en serio? Es probable que todos los cazadores de la región tengan información útil sobre el paradero de la bestia. Suponiendo, claro, que estén dispuestos a cooperar un Durnir con un cuerno y una melena que brilla a la luz de la luna. No es posible. No puede tratarse de un Uralik. O sea, Selen entiende. ¿Un Uralik? ¿Qué es un Uralik? Una bestia mitológica. Supuestamente ungida por los dioses. Cuya misión es llevar su sabiduría a las gentes de Aerion. ¿Tú crees, Sparrow? Pero desaparecieron hace siglos. ¿Tú crees que el viejo puede haberse inventado esa historia? No lo sé. Parecía que hablaba muy en serio. Y lo que contó de su hijo me inquieta bastante. ¿Por qué? Se sabe que en ocasiones los Uralik mataban a algunos jóvenes el día que cumplían la mayoría de edad. Por lo visto, tenían el don de la premonición. Con una simple mirada podían determinar el futuro de una persona. Y usaban ese don única y exclusivamente para un propósito. Encontrar a personas que fueran a cometer crímenes horribles y atrocidades tremendas. ¡Ojo, cuidado con el hijo! Os estáis enterando, ¿no? Está todo emocionante esta historia, chicos. Y matarlos antes de que pudieran llegar a ese momento de su vida. Y así evitar que se cometieran las atrocidades, ¿verdad? Y así evitar que se cometieran las atrocidades, ¿verdad? Ah, bueno, es que es como de pregunta. Eso es. Entonces, el hijo de ese viejo habría acabado siendo un asesino o algo así. Puede que incluso algo peor. ¡Ojo, cuidado, eh! Pero matar a alguien que en ese momento de su vida todavía es inocente, no tengo claro que me parezca bien. Claro, es que si el hijo no ha cometido los asesinatos, lo mató, pero no era justo. Porque lo mismo podía haber cambiado y no ser un psicópata asesino, ¿no? ¿Mola o no mola la historia? Mola un puñado. No, hola, Johnny Goto, buenas tardes. Aquí vamos enterándonos, aquí empapándonos de la historia y todo importante. ¿Qué es precunario? No hemos podido procesar. ¿En serio? Es que no es precunario, es pe... Es que lo has escrito mal. Es que no era así. Es pecuniario. Pecunario. Chaval con la palabra. Pecuniario. La historia mola un puñado, ¿eh? La historia de este. Vale, y nos han dado la misión. El último Uralic se llama. Y esto es de buscar ahí. Vamos a marcar la principal de momento. Porque tenemos ahora que hacer un montón en cuanto salgamos de la ciudad. Pero hay que ir a por la montura. Ahí yo ya no voy a ningún lado sin montura. Vamos a seguir por aquí. Está lloviendo, parece que va a llover. Hoy parece que se escucha mal la lluvia y todo, ¿eh? ¿Qué le das a quién, Johnny? No pegues a nadie, ¿eh? Con eso no puedo hablar. ¿A qué le estás dando? Mira, mira, aquí se craftea. Hostia, un cofre. Mirad, aquí se craftean armas. Además, si tuviéramos recetas, ¿vale? Pero como no tenemos recetas, no podemos hacer nada, ¿vale? Y cada, bueno, que llevan sus propios ingredientes. Hay que comprar recetas de armas, chicos. Bastón chamánico. Receta de fabricación. Nos acaban de dar, ¿vale? Eso es de Selene porque es un bastón. ¿Dónde está? Esperad que lo mismo nos ha cargado. Eh, mírame. Hostia, ¿y esto? Colvo. Cargaj, cargaj, el herrero. Mírame. Te dejo esa espada un mes y me la traes igual de nueva que cuando te la di. Esto mola un montón. Espera, voy a beber. Que si no me voy a ahogar. O sea, que tiene algo que ver con el dinero, ¿no? Vale, pues vamos a pecuniarear un rato. Teníamos un trato. Yo tenía que usar la espada durante un mes y... No intentes tomarme por tonto, pelele. Te dije que probaras esa espada en situaciones reales de combate. No que la tuvieras un mes durmiendo en la vaina. Oye, que he hecho lo que he podido. ¿Tienes idea de lo resistente que es esa cosa? Vergüenza debería darte, Colvo. Fuera de mi vista. Pensaba que tenía lo necesario para este trabajo. Pero está claro que me equivocaba. Lárgate. No, a ver. Me prometiste una recompensa a cambio de... No me hagas destriparte. No quiero ensuciar este suelo tan bonito con tus extrañas. Extrañas. Pero eso de que el Google no te entienda... Es que lo has escrito mal. ¿Dónde están estos? Vamos a ver qué les pasa a estos. Me mola. ¿Has venido a probar tu valía? Va. Mirándote supongo que no. Seguro que ese espadón que llevas a la espalda es solo para hacer bonito. No te lo tomes a mal, viejo. Pero eres el tipo de gente al que me pueda... No me... Pero eres el tipo de gente al que me pueda interesar e impresionar. Le falta el no, ¿no? Anda, nos ha salido respondón el mozo. Pues no sabes tú bien. ¿Seguro que no has venido a probar una de mis espadas? No, de nada serviría. Eres demasiado enclenque. Nos está insultando, ¿eh? Con las hostias que pega el Darien. Deja ya de chochear, abuelo. Si quieres que esta conversación llegue a alguna parte, vas a tener que empezar por el principio. Por los dioses muertos. Si tenemos aquí un listillo, se quiere enterar de todo. Pues escucha, listillo. Estoy probando una nueva aleación con la que hacer armas que nuestros chicos puedan usar en combate contra los arquelitas. Es un tipo de acero arcadiano, templado con un poco de cristal. La idea es otorgarle propiedades mágicas. Y necesito saber cómo es de resistente al daño a largo plazo. El encantamiento es volátil y no me gustaría que desapareciera nada más asestar un par de golpes. El problema es que todos los voluntarios a los que les he encargado el trabajo no son más que unos guerreros de pacotilla. Por más que lo intentan, no son capaces de mellar la hoja. Y además, lo más seguro es que ni se esfuercen. Se llevan por delante un par de lobos y ya se tienen por espadachines legendarios o algo así. Madre mía, déjalo ya, Drip. Ya, ya. Y además se me acaba de olvidar la palabra que era. Ya, cuando termine el directo se me ha olvidado la palabra. O mañana no me la sé. Necesito a alguien que le dé un buen meneo a esta espada. Alguien que le haga trabajar de verdad. Joder, ¿seguís todos con los pecuniarios? Esta espada quiere guerra a base de bien. Busca un enemigo poderoso. Esa palabra es mía, eh. Al que enfrentarte o cargarte a Orocos a miles. Apáñatelas como puedas. Pero cuando vuelvas, quiero ver la hoja bien desgastada y su magia agotada. ¿Y qué saco yo de todo esto? ¿Tu agradecimiento quizás? ¿O me vas a invitar a un té bien fragante? Soy el mejor herrero que existe. Mocoso. A ver si adivinas de qué te puede servir caerme bien. Vamos a ser amigos de este que es un herrero y los herreros hacen espadas. Y el Darío necesita una espada poderosa. Te interesa al feñique, pero es que no hace más que insultar el herrero este. Como lo podemos reclutar a este, le voy a tener en el cajón de personajes que no luchan toda la partida. Chicos, porque me está cayendo mal. ¿Aceptar el desafío del herrero? Pues sí. Dame la espada. Pero no llores cuando veas lo que le voy a hacer. Oye, que no soy esa novia ciega a la que dejaste olvidada en tu aldea de Chichinabo. Qué mola un poñado esto. A mí no me vas a convencer con promesas vanas. En la aldea de Chichinabo, ¿vale? Colmillo salvaje. Se llama la espada. Tiene 12 para 12 niveles. Es peor que la nuestra. Pero es que la misión nos dice que la tenemos que usar. Y mi ratón, que se me acaba de perder el ratón. Esa es la mano. Y mi ratón. Misiones. Vale, aquí. Quien bien te quiere, se llama la misión. Nos darían 2000 de dineros y 1000 de experiencia. Es un montón. Y es de dificultad azul, ¿vale? Lucha contra un enemigo poderoso con la espada de Kargak para agotar su magia. Esto es una movida porque no podemos todavía luchar contra ese bicho. Vamos a alevear la espada. Joder, es que es muchísimo peor que la nuestra. Sí, pero vamos a darle a cristal. A ver, es peor que la nuestra. Pero es que mirad, es que creo que si la leveamos, tiene el árbol de habilidades diferente. Si la leveamos, puede ser muy, muy cheta esta espada. Porque mirad aquí la pedazo de rama que tiene. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gemas. Mirad esta rama. 4, 5, 6, 7 también. Y esta 4, 5, 6, 7, 8 de rama, ¿vale? Es una pasada de esta. Vamos a ponerle las que podamos. Vale, el azul es que no tenemos nada más. A ver, defensa física, defensa física, defensa mágica. Daño físico un 5 en la roja. Daño físico un 1, daño físico un 3. Me da lo mismo ahora mismo, para arriba o para abajo, ¿no? Vamos a ponerle el rojo. A ver si podemos ganar los hechizos que teníamos. Tomo golpe ímneo. Vale, pues sería este que me da más estadísticas. Y este que nos aumentaría de por sí el hueco, el daño físico. Bucle temporal, vale. Esto es otro hechizo. El bucle temporal es que reduce la velocidad de un enemigo. A la hora de atacar, nuestra barra siempre se va a llenar. Antes, si tiene el hechizo echado. Ese hechizo es muy bueno para voces o de estos que tienen mucha vida. Es muy guay. Vale, y de momento hay que usar esta espada. La vamos a ir leveando para cuando lleguemos al bicho, pues podamos luchar contra el bicho. No olvides llevar aquí toda la tarde, Sparrow. Desde que hemos empezado. Vale, ¿qué más cosas? Esta es la mesa de armaduras. Pero no tenemos recetas, chicos. Aquí, vamos a ver. Podemos comprar, pero es que no me voy a gastar dinero que no tengo materiales todavía. Mira, bastón para la... ¡Ojo! Hostia, esto creo... Cuatro ataques y hay magia contra tuisa. Esto creo que me mejora, ¿eh? Esto creo que me mejora. Y tanto que me mejora que no tengo... Que no tengo pecho. ¿Cuánto vale? Ah, vale, 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 vale. Barata. La de cuero es más barata. Comprar estoy, ¿no? Vale, túnica de cuero para el... Para el... Darion. Y el bastón este... Es ocho, pero es ocho verde. Es que gastarme en un bastón ochocientos y que es verde, lo que cambia que es verde y es ocho niveles. Me quedo con el que tengo que estar leveado ya. Es que levearlo para conseguir el mismo nivel va a aumentar muy poco las estadísticas. A ver si pillamos ahora cuando salgamos de aquí. Vamos a ir de camino a las monturas ahora. Torso. Vale, pedazo de pechaco que le hemos comprado a este. Ahora, vamos, sí. Que... Menudo armas sin levear, chicos, ahora. Menudo armas sin levear. A ver quién más. Vamos a hablar con... Entonces, ¿tengo que marcar la misión principal? A ver, si no la marco no voy a saber. ¿Para dónde está? Ahí se craftearían armas y armaduras ahí en ese... Espérate, que voy a mirar. ¿Por qué no me ha salido antes el bastón chamánico? Que ayer sí me salió... Parece ser que la receta esa siempre está aquí. En el cofre este. Te la dan para que vayas, más o menos. Vamos. Vale. Va a salir porque tenía el tarión cogido. Míralo aquí es. Susto. Vale. Bastón chamánico. Bastón chamánico. Es azul. Lo que no me dice son los niveles que tiene. ¿Cuántos niveles tiene? Pero ya de por sí nos mejora el bastón. Nos faltarían dos trozos de titanio que no tengo ni idea de dónde se consigue. Lleva ocho de mineral de hierro y dos de trozo de titanio. No sé cómo conseguir el más uno, más dos, más tres. No sé si es al azar crafteando y no es el tope tampoco. Tengo que documentarme todavía. Eso sí que... Eso no me lo preguntéis, ¿vale? De momento debemos conseguir, porque es un bastónaco para la selene. Dos trozos de titanio que no sé dónde... No sé dónde estarán, chicos. O sea que hay que buscar para farmear y eso. De momento no voy a dormir, que no estoy... No estoy cansada, ¿eh? Vale, esto espera. Mira, esto era... ¿Por dónde coño voy a la misión? La tengo marcada, ¿no? Vale, pregunta a los lugareños, dice esto. Gasta... Como te gastes la barra de correr, se va bajando un montonazo la estamina, ¿eh? Necesitamos la mascota ya. Aquí, ¿no? No puedo hablar, estoy comiendo mejillones. Alpharius habla con Mirna, que ella tiene oídos en todas partes. Vive en un tenderete de colores estrafalarios. Seguid el rastro de jovenzuelos bobos que sonríen como idiotas. Os va a gustar la Mirna esa. Ya doy yo fe de ello. Y acabaréis llegando hasta ella. Y ahora, ¿qué? Hay que buscar a Lady Mirna. Por lo visto. Tengo entendido que es una alma leyente, muy respetada. O sea, una brujita de estas ahí. Una, ¿cómo se llama? Una... ¡Ah! Se me queda la mente en blanco, qué rabia. Un alma leyente. O sea, un alma leyente. Una... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo le llamamos aquí? Ah, por los dioses muertos. ¿Hay algún problema? No los soporto. No son más que embaucadores. ¿Cómo se llaman a...? ¿Cómo se llaman a...? O brujitas, las que leen los pensamientos. ¿Cómo se llaman, eh? Qué rabia da cuando no te acuerdas de algo, eh. A todo rabia, eh. El titanio, eh... En el momento las tiendas que he visitado solo venden pociones y... Y así. Ojo, molaría. Mirar. Vamos a mirar todas las tiendas de todas maneras, eh. Mira, aquí se duerme. Vale, pero no, no voy a dormir, no voy a dormir. ¿Cómo se llama...? ¡Videntes, videntes, piaña! ¡Videntes, pia! Hay un campamento al norte, no muy lejos. La idea es tener vigilados los caminos. Vale, eh... Porque este no vendía, ¿no? No, este vende recetas y el bastón ese que no... ¡Mira! Se ha regenerado la receta. ¡Ujo! Pero en blanco. O sea, si yo le comprase esto, si fuéramos mucho y millonarios... Si le compras parece que cuando se regenera puede regenerarse de cualquier color. Eso... Eso mola un puñado, eh. Lo mismo se me cierra la tienda hoy. Vale, a ver dónde está la virna esa, la mirna. Hola, moza. ¿Dices que es un hombre con bigote elegante? Pues, ¿no? No sé a quién te refieres. Es que con esa referencia... Mirad, mi bichito. Esto bonito, eh. Esto bonito, eh. Vale, estamos llegando. Está aquí todo lleno, gente. Hola, Mirna. ¿Nos haces la danza del vientre? Ahora hablamos con ella. Nos han dado dos mil dineros de recompensa por completar la misión principal. Hay que mirar más tiendas que había por ahí. Aquí me libro de leer, que guay. Sit down. Sit down. Ya son las ocho, tío. Agua. Hoy, agua. No, wiki, soy así, frontal. Darion está cabreado, eh. Qué guapa la Mirna, eh. ¿Me vais a decir que no? Oh, no, por favor, no. Sit, boy. There are plenty of shadows to go about in your tormented mind. Let me approach these unwanted zephyrs. Yeah, no, I'll keep my thoughts to myself if you don't mind. We're here for Alpharius. Do you know where he is? For me to answer such a straightforward question would be an insult to the grand, ever-changing order. Life cares a little for simplicity. And truth seldom reveals itself to such tedious inquiries. Like a worm, you have to writhe your way through darkness to find it. If you want me to reveal Alpharius' whereabouts, You will have to let me scrutinize my soul. Hombre. Pozo. No need to be so rude, Darion. If she can really read my soul, then the way I talk will soon be the last of her worries. I can tell you that. At the moment, one. I'll pay for it. I'll pay for it. I'm also generous. I'll pay for it. I'll pay for it. You know, that for my predictions, I need a small part of your essence, but a tiny fragment of your soul. It's customary for soul searchers to ask you for a part of your soul before they predict your future. It's only for show, though. They don't actually take anything from you. Lady Myrna just wants you to voice your consent. Seriously? Yeah, yeah, okay. Take a part of my soul if you want. Be my guest. No se cree nada el daion, eh? El reclutrable, el reclutrable. Ahí está. Que lo sepáis. Está en gran sarcasmo. The light on your crystal goes off. It's the first time it happens to you. Then you tell me. I can't see it. I can't see your destiny. I don't understand. The star shines over your fate, young man. But I can't see what it is. But it is a great one indeed. Yeah, I just did it for you. Just let her focus. I see. It seems you are wounded, young man. Beaten but unyielding. Torn yet, still whole. Pride is your crutch. Justice, your path. You've been walking on the edge for some time now. Unsure whether to take the leap. Your path will take you up hills and down vales. But always the edge alongside. Of these happenings, you're the unwilling actor. You long for nothing but peace. You are trusting the path to take you where you must. Looking for an omen to help you make your choice. Ah, Madafaka! That's enough! Oh! Le ha dado el bebe! Ay! I let you have your fun. Play out your little performance. Now, tell us where we can find Alpharius. So impatient to meet your fate. I just told you that your trip will take you to many strange places. One of these is a veil not too far from here. In its crucible, a handful of people. Lost. The whole lot of them. Amongst them, a prisoner by the name of Calder. Calder? You are to free him from his jailers. After. And only after you've done it, will I reveal Alpharius's location to you. Excuse me, but I think Alpharius would want to meet us as soon as possible. You know my conditions. Whether you choose to meet them is up to you. If there is no other way, then we will do it. What do you say, Darian? All that she said, she has been traumatized. Yes. You can do it. I'm surprised, Darian. You didn't even argue with her when she tasked us with finding this Calder. That's because I know him. At least if he's the one I'm thinking of. Who is he? A fellow soldier and a good man. We both served in the same company. If he's a prisoner, that means... He's probably a deserter, just like you. Probably. I understand why you accepted so readily. If he's a deserter, though, that means his captors might be fellow soldiers. That's a beast. That's a beast. That's a beast. Tell me that yes, at least. A little bit. I really wonder if it's merely a coincidence. Of course it is. She's no seer. Un poquito, aunque sea. Se habéis asustado. Un poquito, un poquito, aunque sea un poquito. Vale, un truco de soldados. Tenemos una nueva misión principal. En busca del maestro de Selene. Eh, esto sale en los lottages. Busca a Calder y liberalo. Vale, los cristales no los sigo. Vale, esta sería que había que hacer. El Urali, que es el bicho... Hay que hablar con los cazadores de alrededor. Y esta es la de luchar contra el enemigo poderoso para el arma y eso, ¿no? Vale, a ver, esto es lo de las armaduras. ¿Os habéis asustado? Mucho o poco. Vale, vamos a ir. No sé si se pueden poner marcas. Hay que llegar aquí. ¿Puedo poner marcas en el mapa? No. Hay que salir por aquí. Ir por aquí hasta Hathome este. Supongo yo que será hasta aquí. Yo quiero ir aquí. Tengo que ir aquí porque yo quiero la mascota, chicos. O sea, la montura. Ya. Así que vamos a pasar de momento de lo que esto. Y ya cuando tengamos montura nos vamos a mover más rápido y... Y todo. Vamos a guardar también. Y ya sabemos que tenemos que buscar dos de titanio. Oye, el arma... No, no me salió un arma para esta, ¿no? No. A ver si voy a perder el arma buena del Darion, que ahora llevo la del herrero, ¿eh? Vamos a guardar. ¿Qué pasa? ¿No os habéis asustado? Joder, pues... No tiene gracia. ¿Qué hora es las 8 y 20? Partida 3. Confirmar. Vamos a hacer otra pausa, chicos. Parece que se ha arreglado esto como un poco y no... No da tanto... Tanto rojo, ¿verdad? De... De esto. Ahora sí que voy a levantarme a hacer pis. Y a... A por el vaso de coca. Porque de momento... Vamos a estar hasta las 10 de momento, ¿vale? O lo que surja. Que no hay prisa ni quien nos la meta. Eh... Ir eso por el vaso de... Coca. Eso que... Ahora vengo... Chicos. Que dejes de beber. ¡No te creo! Es cuando toca la segunda pantalla. ¡Qué ascazo! Más... Gordo. Lo he guardado. Es cuando... Toco la pantalla, chicos. Míralo. Cuando tocas la pantalla... Del... El segundo monitor... Eh... Pierdo el ratón. Qué cosa más curiosa. Nunca me había pasado... En ningún juego. Eso. Eh... Menos mal... Que siempre que nos pasa... Estamos en un punto de guardado. Ya no lo vamos a dejar por ahí... Pues sería un putado. Que si tengo que relogar... Pierdo todo el avanceito. Menos mal. Las pausas solo en los puntos de guardado, eh. Nada de tonterías... Ni... Ni pausas. Ya he hecho pisito. Nada de poder estar aquí hasta las 3 de la mañana. Perfectamente. Tranquilamente. Desea. 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 Si no te gusta el juego. Te gusta. Que te está gustando. Ya. Te está gustando ahí. Te he dicho que tengo un ratón rosa. Mira que ratón más bonito. Me lo ha regalado el secretario. Con luces leds a los lados y en la rueda. Mira. Es rosa. Muy bonito mi ratón. Vamos a buscar la montura. A ver si conseguimos... Vale. Hay que ir para acá. Para Halgon este raro. Una maravilla hecha... ¿Cómo hecha píxeles? ¿Cómo es eso una maravilla hecha píxeles? Ahora vamos a pegar un cagado con el... Darion eh. Que tenemos la espada del herrero. Y está sin le vea. ¿El que está hecho píxeles en mi ratón? ¿O el qué? Vamos a intentar... Pasar de los bichos e ir a... Del tirón. Yo creo que el titanio ese va a estar en zona chunga. Y no creo que esté el titanio en la zona del principio. En la zona del principio hay hierro y hay... Cosas de... Pero he bajado yo el sonido. Madera. Vale, es por aquí por este puente ¿no? ¿Hay evento ahí? Joder tío. Bueno... Es que creo que hay evento ahí eh. A ver... Sería... Sí, yo creo que sí ¿no? ¡Guaya! No. No le he dado. Ah sí, sí le he dado. Acaba el combate sin curar a un aliado. Túnica de cuero más dos. Túnica de cuero más dos. ¡Ojo! Que creo que es mejor que la mía. Un bucle temporal. Vale. Eh... Sin curar a un aliado. Eso fácil. Enchúfale a este. Vale, como está... ¡Madre mía no! ¡Lo ha reventado! Vale, tú dale a este. Como están estuneados no voy a mover a la Selene eh. Pero no, no, no entiendo la respuesta. ¿Podría responderme para tontos? O sea... El juego va perfectamente. Lo que tengo problemas es con la transmisión frontal. El juego ni me ha dado lagazos ni... Ni nada. Es con la retransmisión. Que... Se pone el OBS rojo. No sé... No sé por qué. 82. Por lo mismo nos vale la túnica esa eh. Joder, pero es que no tiene ningún sentido. Una maravilla hecha píxeles. ¿Qué respuesta es esa? Si te pregunto si te gusta. No entiendo la respuesta. O es que estoy sopas todavía. Pero no entiendo la... La respuesta. A ver... Joder, ganamos uno de ataque. Siete de defensa mágica. Seis de defensa. Uno de prisa. Perderíamos punto de vida. Y seis de magia. Pero... Es mejor eh. Es mejor. Esta porque el Darion lo util... ¡Ojo el bicho! Este creo que es el de ayer chicos. Creo que ese bicho... ¿Qué nivel somos? 12. No. No podemos con el bicho eh. Ya os lo voy avisando de ya. Que no... No podemos con el bicho. Era por el... Puente ¿no? Creo. Para ir a... Para allá. Para donde decimos. Una maravilla hecha videoj... Es que no lo entiendo. No, no, no. No insistas. No entiendo la respuesta. Desea. Ya está. Adiós mío. Ya está. Es que... Yo soy muy cortita. Hostia. Esto no puedo pasar por aquí yo. Es muy bonito. ¿Qué es muy bonito significa? ¿Y por qué no contestas que es muy bonito? Y ya está. Y me lo contestas pa' tontos. Te he dicho pa' tontos. Que... Que no puedo pasar por aquí. ¿Cómo? ¿Cómo voy donde...? Qué putada ¿no? Tengo que rodear a... Es que lo mismo. No podemos ir. Estoy yo todo de flipar. No puedo ir por el puente. Lo mismo que no puedo tener montura hasta que no me manden la misión de la montura. Ahí estoy yo... Vamos a ver. Oh tío, yo quería la montura. Secretario me secretaría. Pa' eso lo tengo contratado sin... Pagar. ¡Ojo! Es una cueva. Vale, aquí hemos entrado en la cueva de casualidad. De casualidad, eh. ¿Qué? Es... Era una cueva eso, ¿no? Se supone que los soldados son excompañeros suyos porque él es un desertor, el Daryon. Ay, qué tristeza. Se va a enfrentar contra todos los soldados. Ojo que aquí nos pueden partir la cara, eh. ¿Eh? Hola, Johanan. A ver. A ver las pabelas. El que me partió la cara ayer. El grande que hemos visto ahora. Sí. El Sparrows se lo ha comprado ya. Eh, eh, eh. No ha podido esperar. Vale, eh. ¿Qué dice que haga? Ah, busca por la zona hasta dar con un Oroco grande para liberar a Calder. Vale. Eh, no me acuerdo con mi sentido poderoso de la orientación. No me acuerdo, eh, dónde estaba él. Seis de once. Vamos a matar a los Durnil, esto. Que tenemos beneficio con el fuego de esto. No te preocupes, tengo esto. Ojo. Capucha de cuero. Creo que no tengo cabeza con el Daryon, eh. Vale. Eh, acaba el combate sin... ¿Qué hice? Sin mover a tus personajes. Vale. No, si se lo va a cargar el Daryon. No lo castea esta, ¿no? Vale. Buah, chaval. Buah, pero la espada esa del herrero. La espada esa del herrero es todo poderosa, eh. Vale. Capuchita para Daryon de Wise. Aunque es verde, pero bueno. Ponemos capucha. Cuando tengamos más muñecos y haya que equiparlos a todos, nos vamos a cagar, eh. Con los equipos, tío. Vale, ya tiene capucha de cuero. Vamos a matar a estos y así completamos la misión del tablón. Acaba... No, 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 con ese no. Acaba el combate sin curar a un aliado. Esa es fácil también. Porque estos son de menos nivel que nosotros. Así que... Mmm... Tú dale fuego a este. Sí lo castea, ¿no? Tiene un montón ya de velocidad la Selene. Cuatrocientos voces. Lo ha reventado. No vale para farmear también. A ver si me dan cuero. Que luego lo vamos a necesitar. Antídoto... Bueno, el antídoto también viene bien. Porque si hay bichos que envenenan, ¿dónde estarán, tú? Tiene que ser todo... Todo chungo, eh. Vale, a ver. El bicho grande será el puente. Y veníamos de por arriba, ¿no? El bicho grande tiene que estar por arriba. He empezado yo antes. Esta no la podemos completar. Afecta tres alteraciones de estado, ¿no? Porque de un bolazo ya se lo carga la Selene. He dado. Con el golpe doble le mete quinientos y pico de daños. O sea... Madre mía. En el grupo creo que son cuatro por el hueco que hay. No te sé decir seguro, seguro. Pero por el hueco que hay en la interfaz parece que cuatro. Y luego en reserva parece que otros... Otros cuatro. Así que hay que ser exquisitos cuando tengamos mucho... Eh... Por el hueco que hay aquí, ¿ves? Como que cabe uno y cabe otro. Y en reserva parece que otros cuatro, ¿no? Así que si lo queremos añadir aquí, que no queremos utilizarlo. Lo que pasa que... Si no está aquí, no ganaría... No ganaría... Eh... Experiencia, ¿no? Porque no participaría en el combate. Solo participan en el combate cuatro, que es el máximo que pueda haber por celda en... En las celdas de... Esto. Eh... Misión. Vuelve a un tablón de caza. Vale, ya hemos hecho la misión. Vamos a buscar la principal. Eh... Al... Al... Grande gordo ese que hemos visto. ¡Mira! Otra... ¿Cuántas tenemos ya? Esto... Esto... Vamos a tardar un millón de años en hacer esta misión, ¿eh? Hola, Abusa Madre. Joder, vaya nombre tienes tú. Eh... Buenas tardes, Abusa. Abusón. Vaya... Vaya nombrecitos que os ponéis, tío. De verdad os lo digo, ¿eh? Son todo... Hay... Siniestros. No se hacen esas cosas, hombre. A ver... Me sales del alma. No puedo evitar. ¿Dónde lo hemos visto, tío? Lo habíamos visto por... Por aquí, a la salida del Erelson, ¿no? Saludos, Abusa. Desde España. Que estamos matando bichos. Vale, está ahí, está ahí. ¿Pero qué quiere, que lo matemos? ¿Y qué, qué, qué haga? Si me va a partir la cara. Este. Pero de... ¿Me lo está diciendo en serio? Que no... No puedo con el bicho, me va a reventar. Espera, espera, voy a leer la misión. Es que yo no puedo con el bicho ese. Es que me revienta. Cuando encontremos... Vale, pero ya la he encontrado. ¿Y ahora qué? Eh... ¿Le tengo que dar a luchar o qué? Eh... ¿Me va a partir la cara? Este. Qué mal... Qué mal rollo, chaval. Y la energía al 87. Qué mal rollo... ¡Aaah! ¡Sparrow! No, mierda. No, mierda. ¿Quién ha sido, Esparrow? No, mierda. No, mierda. No hace los parroques, tío. A ver. Que me va a partir toda la cara, chicos. No se lo pueden interrumpir siquiera a la mierda de la carga esta. Nos va a reventar a los dos, ¿vale? Porque encima carga a toda velocidad. Mira. No, no, no. Vamos a mover a la Selene. Se lo carga el Dario. La mitad de la vida. Mira. Pero es que no creo que lo tenga que matar. Que no puedo con él. Que no hay ni daño ni hay nada. O sea... No entiendo qué hay que hacer con... Espera, espera. Vamos a echarle lo de la defensa. A ver lo mismo. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No mires. No mires por... Por donde lo mires. Mi madre... Ha sido el espárrago con el sonido de los pollos. Para que salga corriendo. Jo, es que me va a matar, tío. Es que no. Huir. No has podido huir. No. No. Vas a morir este terrible sonido. No, no. No, Dario. Vamos a ver. No. Muévete aquí. No. Te he movido con Selene. Al otro no. No. No has podido huir, tío. Es que no. Es que no. Es que no se le puede matar. Es que mirar. Que es que no se le puede matar. Que con el nivel y el equipo que tenemos. No. Huir, huir, tío. No has podido huir. No has podido huir. Me vas a morir, tío. No puedo. No puedo huir. No me deja. Huir, huir. No has podido huir. No. Vamos a morir todos. A ver. Es que voy a gastar pociones. Y es que no puedo con él. Joder. Ya quiero ser rica y poderosa. A ver. Es que no. Muévete aquí tú. Se mueve. Me va a matar a la Selene, tío. ¿Cómo se hace la misión, entonces? No. Por mucho que le resucite. No puedo resucitarle porque no estoy a rango encima. Huir. No. Es que no. No. No puedo con el bicho. Me va a reventar. No. No puedo con el bicho. Me va a reventar. No. 516 me ha metido. No sé como que coño se hace, chicos, esta misión. No sé. Yo te digo, es un pozo este. Es que me da igual Si lo hubiera resucitado todavía Si es un combate más o menos igualado Le doy rezo al este Vamos a ver que No sé No sé si era energía O que era lo que se perdía Porque ayer me pasó Exactamente Lo mismo Cuando tengamos más gente Hay que buscar estrategia con el enemigo ¿Sabéis? De donde colocarnos Y eso cuando Empecemos el combate No sé si se me ha roto algo No sé si he perdido algo Está buscando información Que pasa con las muertes De todos tus muñecos Invocaciones ¿Qué tenemos para invocar bichos? Chicos Vale Para poder liberar a Calder Sin tener que luchar Contra esos pobres soldados Que solo están cumpliendo Con su obligación Vamos a tener que buscar un Noroco Es una bestia porcina enorme Que por lo visto Habita en esta región Cuando encontremos Un olor bastante grande Pasaremos a la siguiente fase del plan Pero es que no sé No sé lo que tengo que hacer ¿Dónde estoy? En el sol Estaba por aquí, ¿no? Madre mía Caquita is coming Sois malas personas Mía El madafaka está Puesto contento Porque He muerto Ya he muerto una vez ¿Vale? Cuenta como una muerte Porque van en grupo ¿Vale? No vayáis a contar dos muertes ahí Porque eso es trampa Cuenta como una muerte Tengo que llevarlo cerca de la cueva Es que tampoco da mucha información La misión Estaba Cerca del puente, ¿no? Pero Y que yo le ataque cerca de la cueva No tiene ningún sentido Porque si tampoco puedo con él Estos son los Los socos normales Ahora no le veo al bicho Tío Eso sí Estamos cogiendo un montón Era El puente Era allí Justo Lo mismo Tengo que entrar dentro Y ya aparece el bicho No sé Es que llevarlo hasta aquí ¿Cómo lo llevo hasta aquí? Si en el momento que me mire Empieza el combate En el momento que te acercas a él Voy a probar a entrar A ver si me deja entrar O algo Era aquí, ¿no? No sé Si mueren los dos son dos muertes Que no, que no No inventes Que es una muerte Nada más Yo creo que Me dan la montura O se arregla Ese puente Alguna movida Cuando termine Esta parte De la misión principal Por eso Está bloqueado Para ir Donde la montura Espérate Espérate Porque la misión Busca por la zona Espérate Lo mismo Se me sale Se me sale la misión Aquí Lo mismo nos hemos metido Con ese Y ese es el bicho Que hay que ensayar Con la espada Para desgastarla La misión La misión del herrero Que ponía que había que luchar Contra un bicho Muy poderoso Para desgastar La espada Chicos Vale, hay para guardar Ahí Ojo El sitio se parece Todo tenebroso Vale, hay una fogata Aquí Confirmar Son las 3 y 48 Es de 24 horas El reloj ¿Verdad? Vale Que se duerman Hasta las 7 De la mañana Barato el juego A que si Le están añadiendo Más detalles Ahora mismo Se están dedicando A mejorar El contenido Que hay Pero que va a ser Prácticamente Infinito Que te caga Porque le van a añadir Mogollón de De capítulos Y todo Y de historias Y Y de todo O sea Cuando esté terminado Este juego Ya veréis Y que son 9 personas Nada más Me marca para acá La misión De esto Que son huevos O Aquí me puede salir Un bicho De cualquier lado Que no veo un Un cagao Madre mía Son amarillos Ojo Néctar Level 11 Me salen amarillos Esos bichos Vamos a ir Despacito Despacito Sin Sin liarla Voy a ir Por aquí Este cristal Tiene pinta Ser de combate Y que hace daño Para luchar En un cristal De estos Madre mía Es que hay tormenta Ahora No veo un cagao No sé Si enfrentarme Es que lo mismo Me revientan Aquí Que yo aquí Es la primera vez Que estoy Ya No No sé Si les he dado No Inicia Ah si Si que les he dado Pero no se ha bajado La vida Acaba el combate Sin usar dos veces La misma habilidad Por 15 Eiron No Paso Paso Tío Cuantos eran Dos o tres A ver cuanta vida Tiene el bicho Fuego Tienen pinta Ah si están Estuneados Pero no les he bajado Vida Voy a tirarle el rayo Porque tienen pinta De que al fuego Van a ser inmunes Estos Está hasta mañana 21 Frontal Si queréis el juego Compradlo ya Que lo tenéis Un 30% De descuento En Steam Lo Ojo que el daño físico No le hacemos Ni cosquilla Vamos a ver Meterle lo de No Esto que era Lo de la armadura No No era lo de la armadura Que era el hechizo Vale Le hemos pegado Vamos a darle con fuego Para probar A ver si es Que está haciendo Bucle temporal Era Reduce la Reduce la velocidad De un enemigo Vale Teníamos antes Lo de Quitarles Defensa Pero no Hemos perdido La gema Esa A meleno La hago Ni cosquillas Pero ni cosquillas ¿Con qué coño Le pego Con el Darion Tío No voy a tener Mana Eh ¿Qué me está haciendo? Me está dando No jodas Kembe Yo creo que me ha Envenenado A la Selene Tú A ver El ataque A meleno Normal Ocho Todo ridículo Esto Todo ridículo Vamos a tirarle El de tierra A ver si le metemos Más daño Si no le vamos a tirar El rayo Que yo creo que el rayo Es mal ¿Cuánto le ha quitado? ¿No lo ha cargado Todavía o sí? No me he fijado El Darion Ahora mismo No nos sirve Para nada Sale como Ácido Carga de veneno Carga de veneno No, no la No la había echado Estaba un huevo El de tierra Vale, ya está El de tierra Pero me voy a quedar Sin maná Para Matar al otro El de tierra Hay que usar Que le metemos De lo lindo El Darion ¿Por qué no me deja? No Si nos movemos Hacia el cristal No Porque hay aquí veneno Como vaya por aquí Me está metiendo veneno 27 Vale Yo creo que con este Me lo cargo Pero a la siguiente Sería Es que gastaría Un turno Si le enchufo Una poción De maná Al Darion Y tampoco Que reduzca La velocidad De Esto tampoco Es para tanto ¿No? Dos turnos Tarda la La Selene En lanzar El hechizo De tierra Los enemigos Ponen veneno Por el campo Así que luego Si te tienes que mover Telita Vale Uno menos Este tiene que dar Un montonazo De experiencia ¿No? Menos mal Que eran dos Ya no nos metemos Con estos bichos Hasta que tengamos Mejores Vale Se tiene que tomar Poción La Selene Le ha metido El veneno Yo creo que lo mismo Se lo mete Por cercanía ¿No? La Si es que me da Lo mismo Pegarle Que no pegarle No te sé Y de daño Es como Un Moco Es un Moco Gigante ¿Verdad? Un moco De ácido O algo así ¿Eh? Hostia Que no le he dado A pegar Carga 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 de veneno Eso es lo que tira Dentro En el campo Dos turnos Tarda la Selene En castear La tierra Mira Esto La carga De veneno Es esto Si quisiéramos Ir para allá Hacia el cristal Que el Darion Ahora mismo No vale para nada Cuando tengamos Los otros muñecos Va a molar Esto un porrón Que le vamos a enchufar Con todos ahí Porque esto era Lo que más le pegaba Al otro le pegaba A cien Nada más ¿No? Ni cosquillas ¿Eh? Menos mal Que los bichos A meleno Pegan Que lo único Que joden Es con el Veneno Y ya ¿Eh? Venga Para esta lanza Nos quedan Dos Cuatro turnos Más Hasta que lo matemos Doscientos ¿A qué será inmune El bicho Que le jodamos Las defensas Al bicho Este tío No Quedan dos golpes Más ¿Eh? Y me le está Metiendo El veneno Yo creo Me voy a tener Que tomar La otra poción De maná No me va a llegar El maná ¿Eh? No No le llega La carga A la Selene Oh, mola El hechizo de tierra Mola un puñado Hace daño A todo El bloque Doscientos dos Ahora Nah Y encima Me hace Que me mueva Me lo dices En serio En serio Aguantaremos Ahí con el veneno La vida ¿Cuánto quitará? Madre mía No Me tengo que gastar Poción Me cago En el bicho Mugroso Tío Me cago En el bicho Doñoso Contra estos Kaka Veinticuatro A ver si aguanto A Queda una ronda Y tarda dos rondas En En lanzarlo Sexto lento El hechizo este Falta velocidad De encantamiento Que aproveche Sparrow Uno le he quitado Ahora Ridículo Vaya mierda Neres Darion 203 A tomar por culo No hay más bichos ¿No? A ver que me dan Tiene que dar un porrón ¿No? Hostia La colmillo salvaje La hemos leveado Ahí en un pispás Ya es nivel 8 Y todo Vale Prohibido Atacar a esos Chicos A ver Para donde coño Está la misión Esos bichos Kaka Si nos Gankearan Nos Le ponemos Subir Como cobardes Este sitio Es muy bonito ¿Eh? Mola un Mira, mira, mira Néctar Se llama Vale Por este puente Si que puedo pasar Man, néctar No sé Para venir a este sitio Necesitamos Los hechizos Correspondientes Vamos a ver Porque lo mismo Hay materiales Nuevos ¿No? Mineral de hierro ¡Ojo! Cuidado con los Gankeos Ahí Que no te vea Tú Yo no quiero Luchar Contra Esos A ver Si es por aquí La misión Se supone Que no marca La principal Mira Ahí hay Para guardar ¡Oh! ¡Oh! Si esto es más grande Que el otro ¿Qué me estás contando? Nos van a matar Otra vez Qué fuerte Es más grande Tú ¿Has visto Pezo Bicho? Ahí fija La nariz Nos va a reventar Tío Mira ¿Y qué quiere Que haga? Voy a estar Con un Aroko Este Este Tres veces Más grande Que el que me ha matado A mí Guardante No he guardado Hay que esquivar Sus ataques Y meterlo En el campamento Dice ¿Qué dices? Bonita No Madre 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 ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ojo! Pero es que no sé Si tengo que luchar No puedo Estoy en el modo combate No sé si tengo que luchar Contra él Es que me ha pillado Es que lo mismo No me tenía que haber pillado ¿O sí? No lo sé Madre mía Vale Vamos a probar A ver Es nivel 10 No sabe La estrategia Pues Era Rayos Veneno ¿Qué eran estos? Tío Fuego Vale Fuego Eh no Porque cuando se te arriman Entras en el modo combate No puedes Esto lo mismo Hay que bajarle la vida O algo No lo sé Vamos a quitar Al Darion De aquí Porque Nos va a reventar Y se viene hasta aquí Joder Vale La Selene va a poder Hay que mover Vamos a mover Al Darion No En la Selene Va a haber que moverla Otra vez Que se lleve el agro A ver A ver que sale Soborna ¿Con qué? Con un trozo carne O algo Vale ¿Cuánto tarda? Bloquea Venga tú Venga la carga Ya bonito Va Se va a estar Con la mierda De la carga Todo Va a estar con la mierda De la carga Todo el rato Tío Eh Si la pongo aquí A ver Y se lleva el agro Va a correr hacia allá A ver Se va a llevar el agro Del Darion Vale Y va a hacer la carga Hacia el otro lado Ahora Él se mueve Dos cuadrados Cuando Creo que si puedo Con él Vamos a probar La batalla Tiene que ser así Porque el bicho te pilla Y entras en combate Así que Supongo que será así No sé si llegó 219 Le meto Vamos a aguantar Una ronda más Que tarda un Vale Si Estaba bloqueado ¿Puede interrumpir O stunear? No Es la misión Es la misión No había que matarlo Y ahora ¿Qué dice? ¿Qué haga? Guía al Oroco Hasta el campamento Pero es que Yo no me acuerdo Donde Ah vale Estaba para acá Pero Si estás stuneado ¿A que se ha despertado? ¡Que viene! Me caza Chicos ¡No! Como mola Me persigue Vale Hay que stunearlo Otra vez Y que no hay tiempo A correr Chicos ¡Ah! Hostia Tiene toda la vida Otra vez El cabronazo Hostia Mola un huevo Esto Vale A ver Vamos a darle Con tierra Ahora Vale Que bien colocados Están A ver si se me stunea Parece que hay que bajarle Como un Un cuarto De vida O así Para que haga La cinemática Ahí en plan Corre Que te pillo No No le voy a meter El bucle Que es lo que quiero O si Le voy a meter El bucle Joder Que poco daño Ahora ¿No? Se van a comer La carga Los dos Enterita No se puede Interrumpir La habilidad Oh yo creo Que dos golpes Más Este no pega Tanto Vale Nos ha Nos ha stuneado El 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 cabronazo No tengo maná ¿Eh? Vale Le he dado por detrás Porque se ha girado El mongolo Vale Otra vez Vale Está stuneado Eh ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Guía a lo loco Hasta el campamento Vale Hay que No Vamos a intentar Que no nos pille Chicos Viene 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 Lo estoy escuchando ¡Viene! ¡Ah! Estoy a 78 La stamina No Viene ¡Ah! Se acarga Carga No vale ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Ah! Nos pilla ¡No! ¡Te escribo! ¡Ah! ¡Qué genial Me persiguen Vale Me han empuñado Esta misión ¿Eh? A ver Vale La primera vez Es que hemos corrido Topoco Porque nos hemos quedado Mirándole Ya para la próxima vez Ya no sabemos Que es así Vale A ver Vamos a Yo que sé Bueno Vamos a darle Como antes Venga Que le baje Tiene que ser Como un cuarto Vidao así Mola 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 un puñado ¿Eh? ¡Me persiguen! No me acuerdo No tenía debilidad Esto ¿No? Está tanqueando El Dario ¿No? Que Missy no me interrumpe Los hechizos El de fuego Es el que mejor Castea La 210 Venga Como ha empezado Yo creo que Se lleva el agro El primero que pega ¿Eh? 44 No me acuerdo Si era Rayo Fuego Lo que le pegaba Más Yo creo que Dos más Y ya Y a correr Otra vez Vuela Y te va marcando Los puntos así Para que no te vuelvan loco Eso está muy Muy bien Para los que tienen El sentido De la orientación Topocho Lo mismo si le doy Pega Sentido de la orientación Topocho Vale Ya está Ya está Con cuatro golpes Será Venga ¡Querre! Tu personaje Está de energía ¿Dónde marca? Va Que viene Encima estoy Súper cansada Ya ¿Era aquí? ¿Y luego dónde? Que viene Vale Creo que ya Creo que ya Da igual Te alcanza Te alcanza Igual Está para que te alcance ¿No? ¡Ojo! La que va a liar A ver la que va a liar El jabalí hay Panic on board Me acaban de dar Un logro En Steam Hay que luchar contra él ¡Ada mira! Calder ¡Ojo! Tenemos tres Tenemos tres Chicos Derrota al Oroco Sin recibir daño Sin recibir Ningún daño Cuando ataque Perdón Esa no Derrota al Oroco Sin recibir ningún daño Cuando Entre en fase Perseker Esa fase no me gusta Suena a que se va a poner Torrojo Y va a pegar hostias Como panes Realiza tres ataques Por la espalda No das catalizador Yo creo que el catalizador Es un ingrediente Importante Vale Vamos a ver Empieza pegando La Las LN Si nunca empieza pegando Las LN La LN Se va a llevar la hostia No, no Hay que moverla Porque además Vale Como seguramente Haga la carga Hacia aquí Y se coloque Uno, dos No, voy a mover Hay Uno, dos Vale Que se mueva la Selene Aquí Va a hacer la carga Contro En serio 84 Me ha metido Porque pegas a la Selene Primero Gilipollas del culo Toma Vale Mi táctica Ha fallado Mierdas Eh Porque no pega Alcalde Me lo va a interrumpir Eh Ojo Vale Hay que moverla Lo ha resistido El hechizo Va Pero si el calde No tiene de nada Es un muerto de hambre ¿Cuánto pegas hijo? Hostia Le bajamos un cagao Eh Ahora hace la carga Para allá Eh Esto va a estar jodido Eh Para que le pueda pegar Cuando se mueva La carga Eh Vamos a darle con tierra A ver Me va a tener que tomar Poción de maná Poción de vida Y poción de todo Aunque la selene Ya no debería De recibir daño Podemos Incluso Si nos falla Eso Podemos ir hasta El cristal verde Aquel Eh Vamos a ver Si nos falla Lo de la velocidad De Ese es el calder No pega Que menuda ayuda A tu El calder este Cristal verde Cristal verde No tenemos más Una balista Una balista Ahora Resiste Lo resiste Todo Tío Se ha movido Él Eh Hay que gastar Gua chaval Esto tiene más vida Que un Ojalá que no haya Que matarlo Entero Eh Cuanto le tarda A la siguiente Me carga la barra Que si Y hace el Nos lo vamos a comer Los tres Vamos a ver Una poción de maná El Darion Si se la ha echado ¿No? Le había dado poción De maná Al Darion Ahora Ya tiene maná Darion ¡Vele! ¡Vele! ¡Vele no llorna Con tonterías! El calder ha muerto Entre terribles Sufrimientos No puede ser Normal el bicho Este ¡Qué mala pinta Tiene esto! ¡Qué mala pinta Tiene esto! ¡Qué mala pinta Tiene esto Chicos! Va a morir Ojo Como Ojo Como la ha dejado La palma No puedo yo con este bicho Esto no puede ser normal No puedo con este bicho Es imposible Ya se le ha quitado Lo rojo Es imposible Mira que hostias Pega tío Una vida de Toda la vida Cuanto tarda No se lo puedo interrumpir En dos rondas Te carga la barra De carga No puedo con este bicho Chicos No puedo con este bicho Hola Kurt Buenas tardes No La hace Otra vez carga Se va a poner rojo Después de esto Me quedan Dos Pociones Voy a curar A la selene Joder Tío Es que si gasto La flor De resucitar Eh Eh Si hay que darle Resua Al dario No Uno a otro No voy a poder Solo se puede Una resucitación Por combate No Esto no puede ser Porque ahora Carga aquí Tengo la selene Y ya se ha movido Tío Vale No Y me queda Para una poción De maná Esto no puede estar bien Va a ver si pega La hostia Vale Lo suerte es que está Haciendo la carga Y son dos rondas Lo que tarda Mientras que pone Hacer la carga No pega Nos estamos ahorrando Esas hostias Si El problema Es que No tengo maná Ni para pociones De maná Ya Y solo queda Para curarse Una vez Vale Uno Se la Se muere El dario Creo Joder Me cago En la leche Se lo tendría Que tanquear La selene Para hacer eso De momento No la ha dado A nadie No De momento No Si sigue Haciendo la carga A ver La historia Es si se queda Ahí o que va a hacer Es que no se que va a hacer A ver cuando se coloque Vamos a probar Pero no Eso lo teníamos A ver eso Cuando estábamos Los tres Usar a uno De cebo Y mover a otro A ver Uno Se lo interrump Le interrumpido El hechizo Cuando Los gilipollas No Para que le interrumpes El hechizo Buah Ahora si que estamos muertos Me queda Para curarme ¿Tiene rango Tiene rango A la selene No A la selene No Si muevo al darion Le quitamos Que Pero ¿Por quién va a ir? Vale Le queda un golpe Y ahora Le va a dar Le va a dar La selene Ahora ¿Para dónde se va a girar? ¿Se va a girar Para allá? Me la mata Media vida Tío Vale A ver La toca disparar A ella Vale Si gasto Trescientos 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 De maná Y no tengo Para usar Pociones de maná Ocho No No le voy a dar Si se me quería Me quería curar Dios Que me va a pegar Otra hostia Me va a reventar Y si me muevo Se va a mover Para adelante Y el darion No le va a poder Dar por la espalda Que se cure Y esto es por la espalda ¿No? Trescientos Veintidós Minutos Tión Tarda en castearse La sanación Se ha dado la vuelta El cabronazo Tío La selenea Apuñalará Por la espalda Sí Pero muy poco Trescientos Cuarenta Nada más Chicos Madre mía Hay que curar Al Darion Ojo Que estamos Al lado De la piedra De Esta Tengo 535 De maná No llego No llego Por rango Cago en la leche Tío Vamos a ver Vente para acá Ya la sabéis Que pasa Que no le puedo dar resu Porque en cuanto le de resu Le toca turno a este Y como resucita Con muy poca vida La vuelve a pichar Ahora hay que hacer un plan Está acepta Qué estrés Se ha movido ahí Me va a matar No tengo toda la vida Vale Resucita Que sea lo que dio Vale Qué suerte La carga Vale Parece que amanece Con un poco más de vida Que esto Vale 258 Vale Le hemos Has podido huir Quien Se ha escapado El boss Me cago en toque La palma Me cago en toque Con el sufrimiento Que me han tenido Ahí El puto bicho Vale Está vivo Está vivo Se resucitan Solo parece Qué puto bicho Tío Qué sudores Y qué Este me gusta Si te pilla La carga Y tienes poca vida Igual te pilla Como esté A dos cuadros De él En donde hace La carga La historia Es que si le queremos Apuñalar Por la espalda Necesitas un tanque Y el tanque Es Darion No es Selene Selene aguanta Las hostias Ameleto Flojito Es de Chichainá Es sacerdote ¿Cuándo habéis visto Un sacerdote tanque? ¿Cuándo se pone Tu rojo Menuda hostias Pega El excavador Piensa Y ahora Hasta el final A ver Que se traen Estos No Kurt Aquí todo de hostias Hostias Vamos a ver a Mirna 48% Es que encima Estaba todo A nuestro Contra No tengo energía Que ya estoy perdiendo Estadísticas Y todo Si un combate Muda se equilibra Recién levanta Me pillan Y le parto la cara Al cuernito Se sé En busca Del maestro Selene A ver Misiones Eh Habla con Mirna Vale 2000 No van a dar Eh Yo creo que el bicho Ese que nos ha Partido la cara Antes El primero Ese es el que El que tenemos Que hacer Lo de La misión Del herrero Eh Cuanto más Dure el combate Más posibilidades Habrá de agotar Su magia Yo creo que es eso Está puesto Lo de habla Con Mirna No Pues vamos Para allá Nah Hasta mañana No vamos a tener Montura Yo creo que no se Desbloquea por ahí Hasta Hasta que no haces La misión Que te manden Allí La misión De obtener Una Una mascota Eh Yo creo que funciona Así Joder Pero ya empiezan A salir Enemigos Estos chungos Y nosotros Que somos Unos muertos De hambre Pues ya ves Eh El tankerdote Ese te lo Acaba de inventar ¿No? Vale Aquí parece que hay algo ¿No? La esquina de cristal ¿Esto qué es? Qué susto Que me sale que hay algo Aquí ¿Necesitas ayuda con algo? Lo cierto es que no ¿Por qué? Hombre Porque esto es un tabernáculo Un lugar para que los viajeros descansen Recen Hablen O pidan ayuda Pedir ayuda Si los dioses no responden a tus plegarias No te queda otra que preguntarle a un compañero ¿No habías oído nunca ese precepto? Hola José Buenas Noches ya Uy Qué tardes Bueno Es más un dicho popular Que un precepto real De los epigramas Qué rarito hablan Tío De verdad Eh Vamos a poner cara interesante Como si entendiéramos ¿Vale? Un tabernáculo Podría ser En todo caso la corrosión nos obligó a cambiar muchas de nuestras costumbres Como las ciudades importantes Empiezan a cerrar sus puertas para evitar que entren los vagabundos Eh Ahí la entonación no está muy acertada Mucha gente ha empezado a venir en busca del apoyo Que les niegan en otras partes Lo mismo cuando termine este juego ya he aprendido a leer bien ¿Apoyo? ¿De qué tipo? De todo tipo La verdad La gente de toda clase de gremios Y lealtades Lealtades Nos trae problemas de índole muy diversa Algunos se resuelven con ingenio Otros con dinero Y algunos con la espada Con la espada es lo mejor No tengo ninguna duda de que una sacerdotisa del Sanctorium no hablara de esta Y su guardaespaldas Podrían sernos de gran ayuda en esta época tan tumultuosa Ah vale que la está llamando la sacerdotisa y el guardaespaldas Ojo Por eso iba a cantaros del guardaespaldas pero mejor no Por eso mismo quiero pediros que estéis atentos a nuestros faroles Si veis un farol flotando sobre un tabernáculo Suele significar que en ese lugar hay alguien que necesita algún tipo de ayuda O alguien que lo escuche Faroles flotantes ¿Eh? Lo cierto es que tenemos un asuntillo urgente entre manos No sé si podremos ayudar a todo el mundo O a alguien siquiera Eh... Ha dicho culo Hola Elcraft Eh... Buenas noches Ype Kron ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Tal y como cabría esperar de los representantes del Sanctorium 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 No os preocupéis Si no podéis Alguien ayudará a esa gente antes o después Ese es el objetivo de estos tabernáculos Pero es que a mi eso me suena a taberna Entonces que es un punto de interés de gente que necesita ayuda o que Ah tabernáculo Son los carteles de madera de las misiones Eso es el tabernáculo Si, que tenía un farol flotando encima Creo Si es eso Y aunque le hayáis prometido a alguien que lo ayudaríais La gente no es tonta Si ven que no volvéis o que os alejáis mucho de aquí No tendrán problema alguno en pedirle ayuda a otra persona A ver si lo he entendido bien Dices que si queremos ayudar a la gente de estos tabernáculos No podemos ni tardar mucho en hacerlo Ni alejarnos demasiado Es así Una tabernáculo Desde el momento en el que habéis prometido vuestra ayuda Si, es así Si ven que os vais a Erelzor A otra región Entenderán que tendrán que buscar ayuda en otra parte Y abandonarán el tabernáculo Quiero ver tu tabernáculo Así sin más Como os digo Estamos viviendo una época muy tumultuosa La gente está acostumbrada a esperarse lo peor Insinúas que están empezando a perder la fe en el Sanctorium Sanctorium No te preocupes Intentaremos ayudar a la gente necesitada Gracias De nada ¿Cómo te enrollas? Tabernáculo ¿Dónde está el tabernáculo? A ver que yo lo vea ¿Este cofre es para mí? ¿Este cofre es para mí? Oh Dime Pri ¿Sabes que es mejor aquí que dentro de Erelzor? No lo entiendo No lo sé ¿El qué? Las apuestas no son ilegales ¿Ah sí? Tabernáculo Pero es que suena un poco como graciosillo ¿No? ¿No sois un poco jóvenes para andar apostando? Oh No soy yo quien apuesta aquí Pri Sino tú Verás tiburón Y yo somos como lo diría buscadores Nos dedicamos a buscar armas potentes Cristales poderosos E ingredientes raros Todo lo que mola ¡Ah niño! Pero el problema es que estos agarrados Se niegan a comprar nuestra mercancía de lujo Al precio adecuado Así que Estáis intentando comerciar con vagabundos y viajeros en un tabernáculo ¿Comerciar? No, no Eso sería un peñazo Pri ¿Pero por qué le llama? Pri Estamos aquí para darle vidilla a las cosas Y ahí es donde entra el tema de las apuestas Si decides apoquinar la nadería que pedimos ¡Ojo el niño! El niño entiende Mi compañero y yo esconderemos algo muy especial en este cofre Súper brillante Que tienes justo delante El niño cabrón Ya me está cayendo gordo el niño A continuación esconderemos el cofre en alguna parte de la región ¿Dónde? ¿Dónde? Eso tendrás que descubrirlo tú Y si lo consigues puedes quedártelo ¿Puedes quedártelo? ¿Quedártelo? ¿No es esto junto? Ah no ¿Puedes quedarte lo que hay adentro? Por supuesto Vale Allí sí Suena estafamiento ¡Calla mafaca! Que estos niños me dan buena espina Que lo mismo se mangan todos los cristales poderosos Si los tienen dentro del cofre Y como no somos unos caracenizas Caraceniza Eso es la primera vez que lo escucho Y como no somos unos caracenizas Te marcaremos en el mapa La zona general donde tienes que buscar Será grande Sí, pero al menos sabrás por dónde empezar Ojo ¿Y cuánto esperas que apokine como un pringado para participar en tu juego? Verás Para esta primera partida quiero ponértelo fácil Tiradísimo Esta vez te dejaré participar gratis La próxima tendrás que pagar Claro Normalmente pido 500 ¿500 qué? ¿500 dineros? Vale Espera Hay una regla más Si no consigues encontrar el cofre En el medio día siguiente O sales de la región Vuelves a Erelzor O lo que sea Consideramos que te has retirado Y nos quedaremos nuestro botín Ojo, que hay que encontrarlo en el momento Tiburón se cargará el cofre a los hombros Y nos largaremos ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? Ahora no, Pri Creo, Pri Vale, Pri Me apunto Venga Joder, sin descansar ni nada Que desastre Genial, Pri Ya sabía yo que te iban los retos Deja que te marque en el mapa Y nos pondremos en marcha Tú espera aquí un rato Mientras escondemos el cofre Buena caza Pri Pri No Ya verás tú Vale 12 minutos, chicos Vale ¿Por dónde empezamos? No sé si dormir Me va a afectar Para el tiempo de la misión Así que no vamos a dormir ¿Vale? ¿Cómo coño encuentro el cofre, chicos? Salía un punto amarillo Salía un punto ¿Veis ahí? 32 metros ¿Y ahora qué? ¿Está marcada la misión? No Pues no, no sale como misión Esto yo creo que es un evento Que lo puedes repetir varias veces Y cada vez que encuentras el tesoro Te puede dar algún tipo de cosa Al azar, ¿vale? No me aparece como misión Entonces no le puedo dar a seguimiento Y tengo que buscarlo yo Chicos, qué movidón Porque el área es todo grande El punto amarillo es el que llego Desaparece Y no sé cómo hacerlo Sí, sí, claro Pero esto es grande el área No sale en el mapa No sé en qué momento Me pitará o algo De que 10.40 Esto no creo que sea tan fácil, ¿eh? Mira, los Durne Esto no sale en verde Ya los bichos Somos topoderosos contra esos Parpadea la barra amarilla De la brújula ¿Querrá decir algo? El parpadeo de la brújula Que no Solo le pago los 500 Si quiero volver a jugar Esta primera vez es gratis Y si no lo consigo Pues se queda en él con el cofre O sea, ellos con el cofre, ¿no? No tiene nada que ver El parpadeo ese, ¿verdad? Se no sé Me gustaría saber si Sale algo Encima con tormenta, tío 9.40 No sé No voy a dormir Por si acaso se jode Se jode Ya venimos Ya venimos a dormir Mira Mira, se acaba de reiniciar Otra misión Parece que son al día Las misiones Puta mierda De Misiones de buscar No me gustan las misiones de buscar ¿Corte? No, no Sí, ha habido un corte Ha habido un corte Pero no Eso es de Twitch No ha sido culpa mía Eso es de Twitch, ¿eh? Sí, tengo la misión esta Puedo quitar No la puedo quitar en seguimiento La misión Pero vamos Que da igual A ver Es que no sé Que me tiene que salir, tío Le ha pasado Le ha pasado a todos No, eso es cosa de Twitch, ¿eh? No sé, tío Vale, espera, 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 espera Que lo de la barra amarilla Sí voy a tener razón La barra amarilla Hace, hace algo A ver Pero ¿En qué momento cambia? ¿O en qué momento? A ver La barra amarilla Si te alejas Parece que se Ocho minutos No voy a encontrar el tesoro Qué estrés Se viene el pollo beso No El pollo beso Creo que no lo podemos tener De mascota Podemos tener una flor parlante Creo Es que tengo que buscar El cofre, ¿no? O sea Y luego la siguiente vez Que quiera participar Me vale 500 Y si no lo encuentro El cofre Palmo Palmo 500 Chicos Es una puta mierda Los estafañiños Estos asquerosos Ojo Undurn Ese no será El Pedazo de bicho Hay ahí, ¿eh? Ese no podemos Con ese Vamos a ver Pedazo de bicho Hay por esta zona, ¿eh? Se supone Que estamos buscando Un cofre, ¿no? Qué putos niños De mierda Repugnantes ¿En serio? Repugnantes No veo, no veo Si estamos buscando Un cofre No veo, ¿eh? Hola, Skyleman Buenas noches ¿Qué dices? Si lo estoy rodeando ¿Qué me estás contando? Lo estoy rodeando Primero por el centro Luego por Por los bordes Lo mismo está aquí Aquí no hemos estado, ¿no? Es que es muy grande La zona, ¿eh? Yo creo que esto Es una estafa, ¿eh? Seis minutos Tiene que estar por aquí Es que se supone Que tenemos que buscar Search De Márquez Place Antra Ojo, ya podría estar En español No, aquí es donde Hemos empezado, ¿no? Ahí es donde Hemos empezado A buscar Ahí es donde Hemos empezado A buscar No, pues ahí no es Madre mía Está cerca De la cama ¿Qué cama? Pero eso ¿Por qué lo sabes? No estarás haciendo Spoiler Que te enchufo, Loki ¿Cómo estás haciendo Spoiler Y mirando Por ahí, eh? De De esto ¡Traposo! Como ya mirado En En internet Si no, no mola Si lo encontramos Bien Y si no Pues nada Esto es el 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 telepor O sea El Le Sabe Aquí no está No, la barra Parpadea Todo el rato Y si sales del área Está el bicho Gordo Si sales del área Deja de parpadear Pero que se supone Que estamos buscando Porque la misión ¿Qué dice? Busca la marca Dice Oh mujer La misión Esta la voy a hacer Nunca Las misiones Estas de buscar De secretito Me ponen De los putos Nervios Y encima Si al 47 De De energía No, eso se sale Del área El Campamento Ese de gente Se sale Del área Así no puede ser Y hay dos camas Encima Es que aquí Sale la bolita Y ahora qué Es que no entiendo Me vas a sacar El puto traductor Tío Que rabia Esta misión Yo no la vuelvo a hacer Me puedo Tenerbiosa Traductor Encima está en inglés No entiendo Traduce Por favor Busquen el mercado E intenten Contar Encontrar La El tesoro Escondido Marcado En el mercado El mercado Es esto Busquen el mercado Está aquí ¿No? Dos cincuenta Ya no da tiempo Busquen el mercado Vamos a ver El mercado Se supone Que es esto Mira ahí sale Se sale la marca Ahí Pero no sé Qué cojones Tengo que hacer ¿Veis la bolita Amarilla ¿Y qué? ¿Y ahora qué? No lo entiendo Tío ¿Qué dice la traducción? Exactamente ¿Alguien entiende inglés? Se mueve Se mueve Todo el rato Si entendiera la pista Conseguiría lo mismo Encontrarlo Ya no va a dar tiempo El mercado Y se supone Que es la bolita La bolita Esa Se supone Que es esta bolita Y aquí En esta bolita No hay nada Me va a tocar Ver un vídeo Ya por la curiosidad Esta noche O sea es que Desaparece la bolita Y aquí no hay nada Porreo aquí A ver si está detrás De un minuto Y es un cofre Se supone ¿No? Lo que tenemos Que Que buscar Joder Hola Orotoso 39 En por culo A los niños Y al tesoro Yo no necesito yo Tesoros Para ser Mi hora Ya me he estresado Claro Si veo la marca La historia Es que ahí no hay nada En la marca Y por al lado Del campamento Tampoco hay nada Vamos a la Aquí la marca 12 Ahora sale la marca Más para acá ¿Y ahora qué? Yo creo que Ya se jodió la misión Yo creo que Esto te Se te va actualizando O el punto Hasta que llegas Al tesoro O alguna movida Así tiene que ser Porque esto Esto es todo raro ¿Eh? Ah guardar Si pero es que Ya se ha acabado Por eso ha desaparecido La zona Digo porque Ha salido ahora El punto Más movido De donde antes Antes salía El punto amarillo Ese más Cerca del mercado Ahora no Ahora ha salido más Más lejos Del mercado Nah Habrá que ir otra vez Al sitio Donde están los niños Y cogerle la misión Eso debe ser un evento Que lo hace siempre Y Y consigue las cosas Ya está aquí Que voy a guardar Y ya no vamos a ir A ningún lado Porque Si no encontramos Punto de guardada Mañana más y mejor Eh ¿Qué dice? Quita niña Que susto me has pegado Que no me caces No Cuevas no hay Cuevas subterráneas Subterráneas no hay Va Pues mañana lo hacemos Porque voy a mirar Voy a mirar un vídeo A ver si alguien Lo ha Lo ha hecho Voy a quedar yo Con la gana de saber Donde está el cofre Mañana veo un vídeo Eh Hola matasuegras Pues vale Llegáis en un momento Que nos vamos Ya que llevamos Cuatro horas aquí Matando bichos Hostia No está la dita Hoy en Ah si si que está Está jugando al Conan Tú Vamos a ir A ver A la dita Cheter No Ese es el que hace Trampas y glitch A los juegos Yo solo voy a mirar Un vídeo guía Para mancos Para saber Donde está el cofre Es lo que voy a ver Bueno para saber Donde está el cofre No para saber Como funciona Lo de buscar el tesoro Porque luego vamos a pagar 500 dineros Para hacerlo más veces Porque seguramente Cada vez aparezca En una localización Diferente Y nos gastaremos El El dinerito Eh Uniros ahí a la raíz Que vamos a raíz De Ana la Daria Que está jugando al Conan A ver que tal Se la está dando Que dice Que la ha puesto Para no soltar mochila Porque la matan Cada dos minutos Dice Pobrecita Pobrecita mía Eh Que dice Que la matan Todo Todo el rato Chicos Os mando ahí Besos De amor Verdadero Poderosos Y mañana ¿Qué día hay? Mañana viernes Mañana más Y el sábado Juego nuevo Que tengo otro juego Nuevo ahí Para probarlo también Pero mañana este Bueno y este lo vamos a jugar Hasta que nos lo Terminemos Por lo menos El primer capítulo Que quiero pasarme El primer capítulo Este Nos quedamos sin monturas ¿Y qué quieres? Hasta que no me manden ahí Yo no voy a ir para allá Que me van a partir Toda la cara Loki Cuando nos manden Ya iremos Mañana Si no la conseguimos mañana Pues pasado Pues cuando sea Que Que os quiero mucho chicos Un besito Ahí Que vamos a ver A la hadita Preciosa Que un besito Y adiós Que un besito Que un besito